muy pero muy buenas tardes a todos bienvenidos a una nueva emisión aquí en la casaca boxing club mi nombre es franco martín sorcini tengo el gusto de decirles el placer de informarle a todos ustedes que esta será la primera emisión de un sábado a todo boxeo un sábado donde el boxeo no descansa donde el boxeo no duerme donde literalmente hay peleas para todos los gustos de todos los gustos habidos y por haber y la primera de este gran sábado a todo boxeo es la de jaime munguía y camille seremeta estamos ahí regulando un poquitito el tema del audio vamos a subirle a ver ahí a ver si ahora me parece que iba mejor no bueno nos volvemos entonces a presentar mi nombre es franco sorcini estamos en vivo si desde el don ranking center de la universidad de texas para lo que va a ser la pelea por el título o m intercontinental mb de la organización mundial de boxeo intercontinental de peso mediano título que defiende el mismísimo jaime munguía del otro lado un rival que llegó de rebote que llegó de descarte que faltando 14 días se enteró que tenía que pelear y él no tuvo ninguna duda como lo pasó también frente a gol quien estamos hablando de camille seremeta el plato que prácticamente estaba descartado de esta pelea casi que no casi que ni siquiera iba a pelear contra jaime munguía porque munguía tenía rival porque munguía tenía rival y era el polaco sulecchi esta pelea se iba a hacer en el mes de abril sulecchi se primero se había bajado después había había dado el pulgar bueno se lesionó finalmente y por eso ahora está camille seremeta si un rival que faltando 14 días le dijeron tenés la oportunidad de pelear contra munguía no lo dudó y acá está estamos en lo que es zamora y esparza una de las cuestelares a 12 asaltos va a ser la pelea entre jaime munguía y camille seremeta la vuelta del ex campeón de las 154 libras y la vuelta del ex campeón de las 154 libras de la organización mundial de boxeo creo yo que es una de las vueltas más esperadas debido a que es el gran representante de méxico en la 160 si a pesar de no ser una pelea muy atractiva por el rival a pesar quizás de no ser una pelea tan taquillera creo yo que los ojos están puestos sobre jaime munguía porque es la gran esperanza mexicana en esta categoría de la 160 que está muy entretenida que es muy interesante que tiene boxeadores de alto calibre que tiene boxeadores de alto nivel y que creo yo que esta puede ser una prueba para jaime munguía para ver cuán preparado está para esta división porque digo esto porque es verdad si que se puede llegar a dar la pelea entre golomkin y munguía y mismo la pelea entre demetrius andrade y munguía ahora para que aquellos combates se den primero y munguía debe de noquear debe de hacer una tarea brillante tiene que ganarle bien a el polaco camille seremeta y de ahí esperar camille seremeta fue el último rival de jenadi golovkin si bien a mi entender me parece que a hoy en día si bien jaime munguía es un excelentísimo boxeador con una gran potencia en sus manos que se sabe mover tiene una característica muy importante que no cualquier boxeador que la tiene que es el saber pegar y el saber resistir si el saber resistir golpes y el saber pegarlos es una característica que puede ayudar un montón en el boxeo a mi entender a día de hoy no lo veo preparado para pelear con un jenadi golovkin quizás contra contra demetrius andrade quizás puede ser que sí ahora si bien el estilo boxístico de demetrius andrade no es el mejor creo yo que a pesar de todo eso sigue estando perfecto alfredito a pesar de todo eso sigue estando quizás unos escalones más abajo del propio munguía de demetrius andrade y de llenadi golovkin si vamos a ver lo que hoy muestra jaime munguía teniendo en cuenta si que va a ser su tercer pelea en el peso medio tercer pelea para jaime munguía en el peso medio donde ha dejado dos presentaciones para mí la segunda frente a turiano johnson una buena presentación si bien sufrió mucho si bien turiano johnson lo complicó muchas veces a jaime munguía lo que nos queda no es la imagen final de el árbitro cortando la pelea porque jaime munguía literalmente que le había partido el labio en tres pedazos en tres pedazos le había partido el labio jaime munguía a turiano johnson y la otra presentación contra gario sullivan que gana munguía gana bien gana cómodamente pero quizás no termina gustando del todo insisto yo creo que en líneas generales han sido buenas las dos presentaciones de munguía en esta categoría pero no han sido las mejores aunque ha ido de menos a más yo creo que un crecimiento entre la pelea con gario sullivan que él termina noqueando en el en el raúl número 11 y la pelea frente a turiano johnson sí que el árbitro la 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 termina en el raúl número 6 con un turiano johnson que literalmente se le había partido el labio en tres pedazos un abrazo enorme para isaac gómez que dice cuánto tiempo llevas en vivo mi amigo en vivo recién arrancamos recién estamos en vivo está terminando zamora esparza si se va a venir la la última pelea cuesta estelar de la noche que es la de la de gabriel rosado contra mel y su kiev y automáticamente nos metemos de lleno con jaime munguía y camille seremeta un abrazo enorme para santillito ariel sánchez también qué pasó con esta pelea charlo peleando dos veces en menos de un mes raro eso nunca pasa dice nuestro amigo hernán no mi amigo hay dos hermanos germal y germel si germal es el que pelea hoy frente a a brian castaño frente a juan y a juanito masías montiel y germel es el que pelea frente a brian castaño si hay dos charlos son los hermanos charlos justamente pero lo que hoy nos compete es entonces la pelea entre jaime munguía y camille seremeta el invicto y ex campeón mundial jaime munguía con 36 victorias 29 ganadas por la vía del cloroformo esperando quizás no a que termine de explotar a que termine de detonar la bomba para que dé una buena vez demuestre en las grandes ligas para que está porque si bien jaime munguía ya sabe lo que es ser campeón del mundo en su currículum quizás no tiene peleas con boxeadores de alto calibre si le ganó a lian smith si también le ha ganado a denis hoggan le ganó tal o no quiero también a patrick a lotte pero así todo si uno se pone quizás a analizar en profundidad las las victorias de jaime munguía son contra rivales de menos nivel a lo que él apunta si rivales de un nivel mucho menor a lo que jaime munguía apunta por eso hoy es una oportunidad importante para ver qué demuestra frente a camille seremeta va a ser la primera presentación de munguía en el año porque la última vez que peleó munguía fue el 30 de octubre frente a turiano johnson en la pelea que nosotros decíamos con con turiano johnson perdiendo el labio literalmente en mil pedazos y es una prueba importante para el futuro vamos a ver si una actuación buena si un para mí tiene que noquear munguía estaba obligado a noquear munguía si quizás soy la victoria frente a seremeta sea el camino a que se le abra una puerta en las grandes ligas a jaime munguía y quizás pensar en demetrius andrade insisto para mí pensar en llenad y golovkin hoy a pesar de la diferencia de edad entre el kazajo y el mexicano para mí hoy serían bastante disparatado sin pensar en una pelea entre llenad y golovkin y jaime munguía sobre todo porque jaime munguía casi que no ha tenido su oportunidad de brillar contra rivales de peso no y a pesar de ya tener 36 peleas porque esta va a ser la pelea número 37 para para jaime munguía a pesar de eso creo yo que no 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 está para enfrentar a golovkin sería mandarlo a la boca del lobo sería exponerlo o ponerlo en una prueba totalmente de fuego yo creo que para enfrentar a golovkin es verdad que golovkin ya está grande golovkin está pisando los 40 años pero a mi entender para enfrentar a golovkin primero tendría que llegar a pasar por por demetrius andrade insisto quizá me equivoque y quizás olvidar a munguía y enfrente a golovkin en un futuro y sea otra cosa a día de hoy me parece muy muy difícil imaginarme la pelea entre llenad y golovkin y jaime munguía sobre todo por lo dispareja que puede llegar a ser jaime munguía es un altísimo boxeador sí que es dirigido por el terrible moral es un boxeador leyenda del boxeo mexicano sabe moverse por todo el ring hace muy buenos pasos laterales jaime munguía sabe volver muy bien sobre todo con la pierna de atrás es un boxeador astuto para 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 la movilidad pero creo yo que le falta a la defensa si bien es rápido a la hora de esquivar si bien es rápido a la hora de moverse en el ring me parece que lo que le está faltando a jaime munguía y quizás es su gran deuda es su propia defensa si insisto creo yo que retocando perfeccionando y trabajando en la defensa munguía es un altísimo boxeador y puede llegar a ser mucho más si se nota mucho también cuando munguía pelea lo que es el entrenamiento de bolsa de pegarle a la bolsa cada vez que un rival se le pega a jaime munguía literalmente abre brazo a 90 grados más o menos así y lo empuja con el brazo esto se practica mucho cuando uno le pega la bolsa no los que practican boxeo sabrán de qué hablo cuando uno le pega la bolsa y la bolsa vuelve va y vuelve cuando vuelve principalmente es ahí cuando se trabaja el empuje a la bolsa y eso es un trabajo que hace mucho munguía munguía cuando el rival se le pega no es una persona por ejemplo que ponga el brazo o que agarre o que ponga la cabeza cabeza contra cabeza pocas veces lo vamos a ver a munguía munguía por lo general cuando el rival se acerca se lo trata de sacar de encima como decimos no con el brazo a 90 grados y empujando para adelante un trabajo que se nota la preparación de la bolsa para todos aquellos que practicamos este hermoso deporte hoy munguía no queda me dice mi amigo personal vinton leyva hoy tenemos una cartelera a puro boxeo amigos y amigas hoy estamos aquí hoy munguía no queda ya te lo digo milton hoy munguía no queda hoy estamos con munguía y con camil serementa vamos a estar en un ratito con julio césar chávez con macho camacho vamos a estar con julio césar chávez júnior y anderson silva vamos a estar con el inocente álvarez y el hermano de canelo álvarez frente a el otro el otro el hijo de chávez el empresario estaremos con la pelea entre charlo montiel y una cartelera imperdible donde va a pelear a la meda donde va a pelear el pitbull cruz donde va a pelear el bandido vargas donde literalmente vamos a tener un sábado para tirar boxeo al techo aquí en la casaca boxing club chibi me está mandando en este momento el el corte que le hizo munguía en la pelea pasada a johnson y realmente es increíble y como le parte el labio en tres pedazos no pero volviendo un poco al análisis munguía que estábamos hablando insisto un boxeador con una pegada muy pero muy potente un boxeador que tiene pegada con la mano izquierda y tiene pegada también con la mano derecha si un factor fundamental porque hay muchos boxeadores que quizás saben pegar con una y con otra no es que no sepan pero quizás van a menos y munguía no munguía es un boxeador que pega con ambas manos es un boxeador insisto que sabe moverse por todo el ring que sabe utilizar muy bien las piernas que sabe mover la pierna de atrás para retroceder que sabe cuando el rival se le aproxima y se le pega sacárselo de encima con el trabajo de bolsa en el cual hablábamos pero munguía le falta la guardia muchas veces por el hecho de querer ir al todo por el todo de embatatarse quizás con el ataque muchas veces se olvida de la defensa y no digo que munguía no ataque bien porque munguía ataca muy pero muy bien solamente digo que al momento del ataque quizás da muchas ventajas en el aspecto defensivo si nosotros diríamos aquí en la argentina se regala a la hora de defenderse si insisto va mucho al ataque pero descuida mucho en defensa abrazo enorme para mi amigo elías con de de a poco va llegando la banda me encanta hermano me encanta la banda aquí en la casaca boxing club a qué hora pelea munguía dice nuestro amigo rance el que vl munguía pelea después de esta pelea que viene ahora que es la pelea entre gabriel rosado y betke mir melikusiev pelea betke mir melikusiev y gabriel rosado y automáticamente pelea jaime munguía con camils seremeta tengo más mensaje de la gente abrazo enorme para alexander velo que dice saludos desde venezuela un abrazo enorme a todo el pueblo venezolano que pelea el otro día la de jani la de linares contra jani y lo que nos dice nuestro amigo asad munguía por punto saludo desde rosario santa fe siempre acompañando a la casaca hermano saludo enorme para todo rosario si munguía va por puntos hoy hermano haciendo mención a lo que vos decías no es negocio hoy munguía no es negocio los puntos hoy munguía tiene que ganar tiene que ganar de buena manera tiene que ganar por nocao munguía está obligado a noquear sobre todo pensando en su futuro sobre todo pensando en su futuro volvemos a al análisis de munguía si otra cosa también que como digo que tiene que mejorar la defensa digo también que sabe mover la cintura quizás suena medio contradictorio con lo que digo pero no voy a estar explicando el por qué si a mi entender munguía se regala mucho a la hora de ir al ataque si es decir cuando él va al ataque se descuida muchos desprotege mucho su guardia deja la cara descubierta muchas veces y a mi entender eso es una falla grave que tiene munguía ahora quiero destacar el trabajo de cintura porque porque cuando le pegan a munguía cuando le pegan a munguía munguía trabaja mucho la espalda y cuando le tiran a munguía munguía hace esto obviamente inclina su cuerpo casi que tocando la cintura con el piso por eso digo que puede sonar contradictorio quizás lo que digo porque al mismo tiempo digo que munguía tiene baja la defensa y al mismo tiempo te digo que munguía tiene buena cintura pero por eso te estoy explicando que la defensa que tiene mal es en su propio ataque si porque no saber cuando se ataca se tiene que defender si siempre en el boxeo no se puede atacar o defender se puede obviamente pero lo que uno siempre tiene que hacer es atacando pensando en tu defensa por eso digo que la defensa de munguía la defensa de munguía a la hora de ir al ataque muchas veces es nula pero a la vez cuando lo atacan a él cuando lo atacan a él es un rival que sabe mover la cintura y otra cosa más munguía no tiene la barbilla de cristal y eso es un punto a favor muchísimas veces hemos visto a peleadores donde los bajadores quizás no resisten una mano o tienen la mandíbula de cristal y este no es el caso y le quiero agradecer a mi amigo pipo la gente no sé por qué no sonó la alarma no sé por qué no sonó la campanita de los suscriptores muchísimas gracias a mi amigo pipo de la gente que se hace miembro acá en la casaca boxing club vamos que nos volvemos locos vamos que lo volvemos locos gracias pipo querido gracias pipo querido estamos vamos casa que no se viene la moma también 21 20 21 manito para arriba quiero 21 manito para arriba le comentamos a la gente que es la última pelea la que se viene ahora la pelea cuestelar entre los que mir meli y gabriel rosado y automáticamente nos metemos con camil seremeta y jaime munguía jaime munguía campeón del mundo mexicano campeón intercontinental del peso mediano de la organización mundial de boxeo título que hoy va a estar en juego resumiendo y traduciendo va a exponer su cinturón jaime munguía la la esperanza y la representación mexicana en las 160 libras señoras y señores tercer pelea en el peso medio para jaime munguía ya me voy a ir con seremeta ya me voy a ir con seremeta seremeta que no tiene un mal récord porque la verdad que la la el historial las peleas en su espalda no no han sido no tiene un mal historial si bien no es fajador no tiene un historial que uno diga que paquete seremeta que lo hayan expuesto rotundamente es otra cosa que lo hayan hecho bailar con la mafía es otra cosa pero no tiene mal historial insisto está obligado a ganar munguía ya vamos a hablar de seremeta quiero completar el tema munguía también hablábamos de la utilización y el buen recurso de la cintura de munguía a la hora de esquivar un golpe si la forma en que va al piso rápidamente también quiero destacar el 1-2 de de jaime munguía un guía es un boxeador que va 1-2 literalmente ya y remata o doble ya y remata con cross esto es clásico de jaime munguía junto con su gancho al hígado creo yo que el upper y el 1-2 de jaime munguía son las balas fuertes que tiene el mexicano y que seguramente hoy cuando enfrente a camille seremeta lo va a exponer en el medio del encordado estamos también vía facebook el saludo a la gente de facebook vamos jaime dice antonio silva con las banderas mexicanas claro quiero folclore mexicano quiero banderas mexicanas del otro lado mariachi quiero sticker de tacos quiero todo hermano pero quiero que se sienta la compañía y el calor de nuestros hermanos mexicanos saludos desde méxico como quedó la pelea de la roca zamora dice ubaldo jiménez bueno te digo que la pelea de de la roca zamora frente a marlen esperanza ha finalizado con una victoria en favor de zamora si no me equivoco si no me equivoco ha ganado ahora ya te lo digo dame un segundito que te lo digo perdió perdió zamora por decisión dividida frente a marlen esparza ha perdido zamora ha perdido zamora frente a esparza sí a ver quiero saludar a la gente quiero las manitos para arriba en no sean tímidos quiero que se reporten de méxico con su manito para arriba con su bandera mexicana nuestro amigo buen zagardoy dice vamos que hoy gana munguía es nuestro miembro casaquero gracias bueno gracias buen vamos jaime dice mi amigo milton polska cursua seremeta me muero tenemos polacos en el chat me muero no olviden suscribirse no olviden dejar la manito para arriba para seguir creciendo con el canal hoy tenemos una sobredosis de boxeo de principio a fin estamos acá con munguía y con seremeta termina y nos vamos para echarlo y juanito montiel con una cartelera de lujo con el pitbull cruz contra el bandido vargas va a pelear también aaron alameda vamos a estar con julio césar chávez en milton y el chibi se van para jalisco se van para julio césar chávez con macho camacho júnior chávez júnior contra anderson silva y el empresario chávez contra el inocente álvarez el hermano de canelo acá en la casa del boxeo te pedimos que deje la manito para arriba y que te suscribas para seguir agigantando esta hermosa raza hay que destacar también de jaime munguía que me parece que eso es una un plus que le ha dado muchas cosas a su favor pero creo yo que debería no sé si mejorar en la palabra adecuada pero sí darle más atención jaime munguía es una es un boxeador que si bien va con el gancho al hígado y acude al ancho y haga el gancho al hígado en sus últimas peleas me ha notado que ha pegado mucho a la cara y poco al cuerpo si jaime munguía es un boxeador que se caracteriza justamente por por el gancho al hígado pero a mí me dio la sensación que en sus últimos combates contra turiano johnson contra garion zullivan mismo contra denis hugan que termina ganando por puntos en una pelea muy pareja donde para algunos fue polémica para mí no y no como que ha perdido o sea concentrado más munguía mejor dicho en en ir a la cara en pegar a la cara y le ha dejado de dar bola al golpe al cuerpo no y yo creo que con la potencia que tiene munguía si vuelve a vuelve por el sendero del golpe al cuerpo y el gancho al hígado puede llegar a ser quizás una enorme ventaja para munguía de cara a su futuro insisto munguía tiene una pegada magnífica pero muchas veces al tirar así los apayasos como le decimos en el barrio falla mucho y es donde se regala donde deja su guardia desprotegida a mi entender si va más al golpe al cuerpo primero que puede llegar hasta hasta tener más posibilidades de noquear porque ha tenido muchísimos knockouts con gancho al hígado y es un boxeador el cual le va bien cuando ataca por abajo y segundo el ir abajo y el no ir tanto arriba el pegar abajo al cuerpo y el no pegar tanto arriba hace que uno se exponga menos se hace que uno se exponga menos porque porque al momento de lanzar la piña si uno lanza la piña a la cara uno primero que extiende más el brazo no y demás y segundo que se descuida más si uno pega el cuerpo corto la mayoría de veces uno mantiene acá la mano pegado a la barbilla por eso insisto es igual corren por munguía y por el entrenador que es el terrible morales no pero a mi entender es como que tiene una ruta si de victoria un sendero de facilidad si se le puede llamar de alguna forma en el golpe al cuerpo para mí sin un guía le da más importancia le da más intención le da más cabida como diríamos aquí a la argentina el golpe al cuerpo primero se ahorraría muchas veces de desnudarse defensivamente y segundo también creo yo que le daría más productividad caso claro de mexicano que utiliza el golpe al cuerpo y le va bien es saúl canelo álvarez ustedes se ponen a revisar las peleas de canelo de ahora del último tiempo y las peleas de canelo hace 7 8 años atrás canelo ha bajado notablemente notablemente ha bajado el nivel de golpes pero ha mejorado un montón su efectividad canelo pega menos pero a mi entender pega más que antes más fuerte no sé si se entiende lo que es lo que estoy diciendo no quizás tiene menos lance menos golpes por asaltos pero termina siendo más contundente como ha pasado en la pelea contra billy y ausander con la pelea contra billy ausander casi que no no había tirado golpes canelo y una mano cambió todo a ver que yo le pida un guía más golpe al cuerpo no significa que esté diciendo que munguía tiene que salir toda la pelea con el golpe al cuerpo y cambiar su estrategia y su forma de boxear porque no lo es así no estoy diciendo eso solamente digo que si recurre más al gancho al hígado como lo hacía antes y busca más el cuerpo puede llegar a inquietar muchísimo pero muchísimo a cualquier a cual rival tenga enfrente si se va a venir la última pelea de esta cartelera de que mir melikusiev contra gabriel rosado si el boricua gabriel rosado quiero leer a ver qué dice la gente en el chat quiero que me vayan dejando sus primeros pronósticos saludos a todos desde texas elías quesada nuestro gran amigo saludos desde nueva york eeuu para agripino peralta aquí le mando mira lo que dice irving sedeno cómo está la gente de la casaca boxing un saludo franco felicitaciones por lo que bancas con este canal con el favor de dios algún día tendrás tus transmisiones en vivo claro mi amigo hay que seguir hay que seguir intentando hermano estoy contentísimo de poder estar con ustedes en un sábado épico para el boxeo literalmente no sé si ha existido en la historia un día con tanto boxeo como el día de hoy y eso que le dio positivo a teófimo porque si no le daba positivo a teófimo lópez esto seguía y seguía y había más boxeo para tirar al techo mirá lo que dice rancel la gente dice que está listo para el triple g pero aunque sea mi favorita creo que le falta un poco más de boxeo en la defensa no creo que aguante un 5 shot de los triple g del triple g para mí le falta le falta a munguía para para pelear con golocking sobre todo porque insisto me da la sensación a mí que todavía no ha tenido esa prueba de fuego es verdad que le ganó a liam smith es verdad que le ha dado le ganó a sadam si y le ganó lo pasivo a sadam noqueando en el cuarto asalto pero sadam liam smith y denis hugan no están ni creo yo que han estado quizás sadam un poco más pero al nivel de golocking y aparte si también si tenemos en cuenta la pelea con sadam han pasado 19 23 años y medio casi cuatro no no 33 años si tres años tres años han pasado de la pelea frente a sadam mucha gente que yo no comparto mucha gente yo no comparto esto dice como que a munguía se le ha terminado la pólvora no creo eso para mí munguía tiene muchísimo para explotar todavía munguía pero insisto a mí me gustaría verlo quizás con dimetrius andrade primero antes de golocking yo creo que munguía hoy no queda munguía tendría que pelear primero con dimetrius andrade antes de tirarlo a la boca frente a llena de golocking es verdad golocking hoy está con 40 años así todo como bien marcaba vos hermano creo que todavía no ha trabajado la defensa como para enfrentar una bestia del tamaño de llena de golocking no a ver qué dice la gente a ver qué dice la gente vamos jaime munguía dice brian martínez lionel messi ruiz 3 un abrazo enorme para él abrazo enorme para nuestro amigo el 69 candy birr qué grande jorge que dice muy buenas hermanos su canal espectacular gracias mi amigo gracias mi amigo un saludo enorme para ti no olviden suscribirse y dejar la manito para arriba si a ver voy a abrir en este momento la casa de deportes de william hill si todavía le decimos a la gente que en este momento en este momento está entrando el boricua gabriel rosado que va a pelear contra bektemir melikusev si termina melikusev contra rosado y entramos de lleno con jaime munguía y camin se remeta quiero que lluevan las manitos para arriba quiero también los suscriptores hoy tenemos un objetivo y son los 10.000 suscriptores con todas las transmisiones que vamos a hacer hoy yo sé que vamos a llegar quiero que sigamos agrandando y agigantando esta hermosa raza a ver a ver me estoy metiendo en este momento a william hill y ustedes me dirán para qué se está metiendo este pide en william hill bueno me estoy metiendo william hill en este momento hoy que el vídeo que es el formulario para ver cuánto tiene las apuestas si cuánto dan favorito a jaime munguía y cuánto le ponen a camin se de venta me parece que william que william hill igual es un es un lío a ver no es un digo vamos a ir a vamos a ver ahí b365 vamos a ir a b365 cuánto paga munguía y cuánto paga seremeta yo no digo que va a ser un 33 a 1 como le ponen a charlo hoy con montiel que me parece una una barbaridad una guasa y una falta de respeto pero yo si tendría una casa 21 20 seremeta 1 munguía para mí a ver qué dice no está en b365 vfc no insólito insólito con chris uban o andy lara el cubano más grande si sería una buena sería una gran chance y no para para jaime munguía me gustaría verlo con con chris uban o con con erisland y lara así encantaría y sacó me que dice hoy no va a estar tu amigo nos preguntan por el chivi le comento estoy estoy triste porque no lo tengo a mi lado pero el chivi se ha levantado de muy temprano para el que no lo saben él es herrero si trabaja literalmente de lunes a lunes se mata hoy se levantó temprano está preparando la transmisión con julio césar chávez me dijo no te enoja negrito estoy matado y le digo cómo me voy a enojar chivi tenés los permitidos que sean hoy no voy a estar con con el chivi voy a estar con dani gaguine a la noche con charly montiel terrible la la pelea que se viene hoy 33 a 1 tiene que estar en la silla de ruedas pero qué bárbaro dice ir un cd no y si la verdad que es fuerte pero bueno también serenita a ver hemos hablado hemos hablado de llenad y golovkin de llenad y golovkin perdón de jaime munguía ya tengo ganas de que peleen munguía con gol con golovkin no insisto para mí falta para mí le falta un guía todavía pero bueno del otro lado tenemos a camisa de meta y camisa de meta quizás se expuso por la derrota frente a llenad y golovkin derrota que literalmente él se enteró con golovkin se enteró faltando un mes que peleaba no me acuerdo ahora quién se había lesionado que iba a ir con golovkin y con munguía pasó lo mismo con un guía pasó lo mismo un guía iba a ir con su leque pasaron 70 cosas se postergó después se pasó para junio su leque y se lesionado su leque y se bajó y literalmente faltando hace 15 días que se conoció el rival de de jaime munguía y es camilo seremeta polaco que tiene 21 victorias una derrota si tiene cinco victorias por la vía del cloroformo la derrota que todos conocemos frente a llenad y golovkin metros 76 de altura metros 76 de alcance de brazo pero metros 76 de alcance de brazo un boxeador que pierde frente a llenad y golovkin en el séptimo asalto ya que cayó una infinidad de veces contra golovkin había caído en el primer asalto había caído en el tercer asalto cayó en el quinto también me parece y en el séptimo lo lo terminó de de noquear golovkin no pero un seremeta que me parece que es más guerrero que boxeo si es más 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 soldado de bancar batallas y de guerra que demostrar un buen boxeo se le que busca el momento justo y es ahí cuando intenta clavar el aguijón no es un boxeador que cuida mucho que cuida mucho su ataque no que cuida mucho su el lanzamiento de golpes es un boxeador que da la sensación por momentos que piensa de más aunque es como que le falta la chispa del activar y el ser más ofensivo es un boxeador que ha peleado contra oscar cortés que ha peleado contra edwin palacios pero si uno se pone a ver la bestialidad de boxeadores de peso que hay en la categoría golovkin charlo andrade erisland y lara chris eubank derivian chenco el último rival de germán charlo su ley que mismo su ley que mismo uno lo ve a hacer meta y realmente da la sensación que es un rival que no está a la altura quizás de una categoría o no de una pelea de este tipo no porque si si vamos a poner a munguía dentro del top 3 o dentro del top 4 de del peso mediano si lo vamos a poner dentro del top 3 del top 4 a jaime munguía y después lo hacemos pelear contra seremeta que por lo menos en bock re que en los primeros 22 no entra no figura y es más una prueba para hacer para munguía sobre todo hay que tener en cuenta una cosa seremeta peleó con golovkin las transacciones y el negocio y lo que se está pensando a futuros en una pelea entre golovkin y jaime munguía golovkin lo aplastó a seremeta literalmente lo aplastó a seremeta hoy para munguía es una prueba para ver a que está jaime munguía si cumple o no porque si hoy munguía gana con complicaciones o suele tener algún momento de cortocircuito en pelea y gana de forma áspera por llamarlo de alguna forma se llena de interrogantes se llenan de interrogantes sobre todo por por jaime munguía y sobre todo también por jenadi golovkin insisto creo que es una prueba de fuego pensando más en una futura pelea entre munguía y jenadi golovkin que en otra cosa yo también quiero que pelee con y para mí debería de pelear primero con con eubank júnior con el island y lara y demás pero pero a mi entender a mi entender es todo armado y preparado para que la guerra sea munguía golovkin el mejor canal de boxeo mañana para todos feliz día del padre dice nuestro amigo bryan abrazo enorme bryan querido debe ganar munguía el polaco no da no da más tiene cinco knockout pero vamos a ver qué pasa ojo igualmente a ver si el polaco si esto depende todo también de los primeros minutos de pelea y de quien le tome ritmo primero a la guerra no porque si si munguía por las casualidades de la vida no tiene una noche lúcida o no arranca de buena manera hay que ver también cómo esté preparado mentalmente para la guerra a ver si se suma oh sí señor veníte sí señor increíble amigos e increíble amigos yo pensé que el chivo yo pensé que el chivo hoy iba a pegar el faltazo con jaime munguía y me acaba de decir si querés voy me dice claro que sí claro que sí si acá tenés tu hinchada chivo si acá me vuelvo loco me vuelvo loco y esto tiene que explotar 40 personas quiero las primeras 30 manitos para arriba irwin que nos dice se le meta en el aspecto psicológico sea que se asemeja un poco a andrew golota polaco también casualmente a ver voy a decir una cosa voy a decir una cosa para mí su leque que también era polaco el polaco el rival que debería de ubicó como me comí el moccardo en la cámara ya voy a leer el comentario de franquito tortora su leque comparado con seremeta está 10 escalones más arriba y eso que su leque tampoco es la gran cosa pero su leque es mucho más boxeador que seremeta su leque está en el ranking de los primeros 10 quizás de la categoría de peso mediano seremeta no figura por ningún lado hermano seremeta es bueno vamos a ver de qué está hecho vamos a ver para qué está lo mismo pasó más o menos con con gol o que no es un rival que pelea por por obviamente además de por dinero por amor al boxeo porque literal sea en esta pelea quiero decir no se han tirado 15 días faltando el combate contra contra munguía se cayó su leque a ver quién puede pelear yo seremeta ha pasado lo mismo con gol o que insisto también puede ser una buena oportunidad para ser venta porque si hoy seremeta llega a dar un buen espectáculo no diga un batacazo de por para mí es casi imposible puede pasar el boxeo pero si puede dar un buen espectáculo y un seremeta y quizás el día de mañana vuelva a pasar alguna pelea donde se lesione el protagonista o pase algo con alguien y quien va va a ser de meta pero bueno obviamente que los focos van a estar puestos en jaime munguía a ver qué dice franquito tortora munguía cambió de categoría pero estaba para cruzarse con castaño bryan nos llamó a la guerra y no hubo respuesta dice franco tortora me hubiese encantado la pelea entre usted me escucha bien a mí entre castaño y jaime munguía lo cierto es que también hay una cosa si jaime munguía hoy ganar va a ganar también la incógnita es qué pasará con jaime munguía en el futuro si se queda en el peso mediano si sube de categoría o si baja nuevamente insisto depende mucho de la actuación hoy frente a ser meta a mi entender frente a turiano johnson hizo una buena pelea pero sufriendo de más sufriendo de más para mí frente a garion sullivan gana bien pero para mí le dio mucho más pelea a turiano johnson la pelea se termina antes porque munguía le rompe el labio en tres pedazos le sale volando está la repetición en youtube de la zona le sale volando los tres pedazos de labio flotando en la órbita del encorado fue una cosa de loco se escucha perfecto dice mi amigo el chibi dame media hora y estoy chango perfecto mi amigo perfecto tipo va a llegar justito chibi ya estamos en el en la última pelea de la noche melikusiev con rosado segundo asalto sobre 12 y va a venir el plato fuerte jaime munguía frente a camille seremeta quiero ver a todos dejando su manito para arriba quiero que se suscriban sigamos agrandando esta raza estamos haciendo un esfuerzo enorme todos los fines de semana para estar junto a ustedes llevarle el mejor boxeo a cada uno de sus hogares hoy con jaime munguía y con camille seremeta en un rato castaño contra charlo en un rato julio césar chávez con macho camacho mañana mañana vamos a tener seguramente también una emisión especial de la casaca analizando todo el boxeo por eso hermano te pido si no podés dejar tu donación suscribite y deja la manito para río para vos es gratis para nosotros vale oro omar nunez primero tengo el comentario de alexis zapata dice gana gana mujica dice mi amigo alexis zapata munguía mi amigo me lo dejo a propósito me parece abrazo enorme para daniel bazán enis lópez que dice hermano franco pasaste mi comentario lelo a ver a ver a ver dónde está el comentario de mi amigo enis no lo tengo hermano tu comentario es milton elías no me lo pasé hermano no me lo pasé si volveme lo a poner o mar que dice después de esta munguía tiene que pelear con golovkin como va a ser tantas peleas previas golovkin está que se retira por dios se más objetivo dice mi amigo omar nunez sí pero golovkin no se va a retirar contra jaime munguía golovkin está más cerca del retiro que otra cosa para mí le queda mira como mucho el año que viene pero no creo yo creo que este año golovkin se retira golovkin llega a los 40 años golovkin no se va a retirar con jaime munguía si golovkin se retira este año si golovkin se retira este año golovkin me salió como como el gallo claudio si golovkin se retira este año va a ser o el 31 de diciembre en tokyo con murata o el 28 de diciembre con canelo la trilogía yo tengo ese dato me puedo equivocar pero golovkin ustedes saben algo de golovkin yo tampoco golovkin está tengo entendido yo que planificando su último combate quiere llevarse una buena bolsa porque comparado a combates anteriores y a lo que se gana actualmente o sacan algunos boxeadores se llevó poco y nada para lo que dejó y yo tengo entendido que golovkin casi con 40 años está pensando en una pelea final ojalá que no ojalá que no pero contra murata o frente a canelo puede ser que se dé frente a golovkin insisto a pesar de la edad porque vos me decís que si no es ahora no es nunca contra golovkin la edad no es todo en el boxeo yo sé que es un gran factor determinante ahora quizás analizando detalladamente la defensa el ataque a mí me parece más completo golovkin yo si yo preferiría verlo a munguía primero antes o con lara o con chris evan júnior o con o con demetrius andrade es opinión personal nadie es dueño de la verdad mi amigo igual me gusta el comentario marrón y es a ver david basan dice que jaime munguía tiene que aprender a utilizar su altura y alcance de brazos soltar ráfagas de golpe y moverse dice nuestro amigo david basa david basan gracias david por estar del otro lado yo creo que queda que jaime munguía coincido con vos tiene que ser menos zapalloso a mí me da la sensación que muchas veces munguía que le ha salido bien pero muchas veces munguía por tirar zapallazos se descuida yo creo que tiene que mejorar el tema de de cómo ataca munguía no a ver acaba de ganar el bolicua acaba de ganar gabriel rosado acaba de ganar gabriel rosado a betkemir melikusiev si lo noqueo y ahora va a ser turno de jaime munguía y munguía y camin se le meta es rápido la contienda asalto número 4 celebra el boricua dio la sorpresa mirá vos eh mirá vos ganó rosado gabriel rosado gabriel rosado a betkemir melizuquiev gana munguía dice ramón quesada bueno creo que podemos tener opiniones distintas podemos sentir un montón de cosas creo que eso no lo duda nadie hoy gana munguía de cabeza hermano hoy noquea munguía wow gabriel rosado dice josé garcía ojo que julio césar chávez va con el hijo de camacho camacho júnior si mi amigo camacho júnior claro que también fue boxeador camacho júnior no ha tenido obviamente la trayectoria de de macho camachos padre pero ha sido boxeador también irwin sedeno dice contra canelo en el peso actual es de alto riesgo para el triple g ojo me gusta el triple g y nunca ha sido lastimado pero canelo luce muy fuerte en ese peso sí y canelo dice que si canelo va contra contra el triple g es en su categoría él no va a bajar y lo banco no noquea hermano recuerda que el triple g no pudo dice nuestro amigo tito figueroa bueno la pelea igual frente a hacer de meta si bien no no que o golovkin lo tiró infinitas veces a jaime munguía yo creo que hoy no queda pero voy a guardar este comentario hermano es voy a guardar este comentario yo creo que está obligado a noquear jaime munguía aunque le corten la pelea como pasó en su en su último combate frente a turiano johnson como que termine que en realidad un guía frente a turiano johnson no no queda la termina el árbitro en el sexto asalto para mí ni siquiera debió de haber terminado le dejó 15 segundos le metió dos bombas o más y se terminó todo no pero bueno en ese aspecto tampoco ha noqueado en su última en su abril le levantan la el brazo le levantan la mano a gabriel rocedo el boricua increíble increíble nocao en el minuto 21 del tercer asalto terrible es lo del boricua se levanta la gente recordemos que hay gente en el dawn hunking center de la universidad de texas en el paso texas hay público si bien no no está permitido en su totalidad me animaría a decir que hay entre un soy malo para las matemáticas se sepan se para entenderlo pero hay entre un 20 y un 25 por ciento 30 quizás de público en texas no es rival para munguía se levanta no no para nada pito figueroa dice si tienes razón mi amigo me gusta me gusta que se genere el debate vamos a ver qué pasa igual a ver boxeo boxeo puede pasar a cualquier cualquier cosa a mi entender hoy se le meta no 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 está para nada al alcance de de jaime munguía y tampoco está dentro de los mejores nueve de esta categoría de peso mediano que tiene muy buenos nombres pero bueno hoy le ha les ha tocado a jaime munguía enfrentar a un rival de mucho menos peso como lo es este camino se le meta y ahora sí increíble chibi que es que fidelidad a la de usted mi amigo ya lo voy a acomodar porque tengo acá el cronómetro en la pantalla ya lo voy a estar acomodando pero primero que nada gracias y qué placer chibi querido volver a encontrarnos hoy vamos a estar separados la gente ya empezaba a preguntar dónde está el chibi dónde está su amigo mi amigo está acá mi amigo está acá en el lugar de los hechos no quiero rocedo recién el boricua terrible es terrible en el tercer asalto usted llega para el plato fuerte me encanta chibi querido darío nicolás vez ella le voy a poner esa le voy a poner en pantalla su gif de su instagram cómo anda mi amigo espere que no lo tengo espere que no lo tengo un minutito por favor espere que lo veo pero no lo tengo ahí está el problema amigo a ver ahora chibi ahora sí mi amigo cómo anda como anda franguito un saludo enorme como siempre sí me encanta cuando tenemos veladas boxeo me encanta de meterme la casaca y a verla y a escucharla las dos cosas un saludo enorme a todos los que nos están viendo desde ya un saludo enorme de buenos aires a todos los que nos están viendo tenemos encima una una linda velada porque no tenemos no tenemos ahora nada más si no tenemos hasta entrada la madrugada no literalmente habrá chibi boxeo hasta altas horas de la madrugada hoy arranque es así esto es el boliche del boxeo hermano se abre temprano y se cierra muy tarde amigo sabés que yo le daba más puntos a luzbeco no que peleó contra gabriel rosado le daba un poquito más de intensidad viste era un tipo que estaba está dando una racha ganadora creo que no había perdido nunca gabriel rosado cayó en los rounds pasados pero se la bancó como decimos acá no se la bancó y sigue adelante tiene un título intercontinental ahora mismo y señor quiero que se sume al debate chibi si que espera de jaime munguía jaime munguía está obligado a noquear o sí o no y cuál debería de ser el futuro en caso de que hoy munguía cumpla con lo obvio gane no que cuál sería el rival más parejo para munguía en esta categoría de peso mediano donde hay muchos nombres importantes y donde munguía también quiere ser uno de ellos y adueñarse de esta categoría como lo hizo en las 154 libras bueno estaría genial o sea esta es como creo que es la tercer pelea que tiene munguía como mediano no es naturalmente es un welter no pasó por super welter ganó un título mundial siendo super welter lo defendió cuatro veces de forma exitosa después se pasó a los medianos no quizás algunos dicen las malas lenguas pueden llegar a decir que evitando a charlo o a cualquiera de los oponentes que puede llegar a ver ahí pero yo con yo no concuerdo realmente yo creo que tiene la capacidad noqueadora como para estar en en divisiones superiores a la super welter de cualquier manera ambas divisiones tanto la super welter como la mediana son increíblemente competitivas hoy en día no sabiendo esto habiendo dicho esto creo que tienen muchas muchos buenos competidores ahí arriba ahora mismo lo tiene box rec que para mí es una de las mejores para darle bola más que nada porque no no los mejores rankings para escuchar más que nada porque no hay ninguna ninguna parcialidad no no tiene son imparciales realmente imparciales no están siendo manipulados por este o por este otro organismo por eso siempre voy a box rec box rec lo tiene primero que nadie gol obtiene triple g no después bajamos y tenemos a llamar charlo a dimitrius andrade a jaime un guía cuarto lugar después lo tenemos a ir land y lara no sé que hace ir y land y lara perdón y bueno después lo tenemos a chris y van júnior a derivian chenco riota murata tenemos buenas competidores bastante arriba yo diría que tiene que empezar un poquito más debajo jaime munguía porque ya ha tenido buenas pruebas en los medianos pero creo que necesito un par de peleas más o sea la idea que tiene munguía ahora es sostener un poco más de tiempo el intercontinental no es un título menor entre comillas no menor para para evolucionar un poco más recordemos que tiene 24 años nada más no o sea tiene mucha carrera por delante y para mí eso significa que necesita un poco más de tiempo en la pelea contra turiano johnson que estuvo bien con las manos pero no no pudo dar mucho más turiano johnson lo hubo muchísimo tiempo o sea el cardio el cardiovascular que tiene que tiene munguía es menor a por debajo diría yo del elocuente del que debería ser para el peso en el que está pero esto es algo que sucede con toda la gente que sube a divisiones o baja de divisiones en las que son naturales no se terminan acondicionando después hay que ver si se termina acondicionar no y por eso creo que se le meta es un buen oponente para él o sea no tenemos que tirarlo a la cueva de los leones a un boxeador que todavía se está armando son muy pocos los boxeadores que vos lo tiras contra un oponente increíblemente poderoso y increíblemente hábil y termina saliendo de pie como un boxeador joven no esto pasa muy pocas veces por eso creo que tienen que haber un poquito más de tiempo en un día pues yo te digo si ahora pelea llega a pelear contra demitrius andrade o sea pero a pelear contra yuvan júnior o contra de revianchenko también que la mayoría de la vez hace buenas peleas cuando pierde más allá de eso para mí les falta un poquito más por eso seremeta es un buen oponente para para jaime munguía a ver chibi mucha gente decía que la pelea de hoy de germán charlo debió de haber sido con jaime munguía qué opinión tenemos al respecto chibi hasta puede ser o sea no te puedo decir que no la razón es por la que estas cosas suceden o sea voy a ponerlo en contexto no montiel que le mandamos la mejor suerte del mundo y que va a pelear contra contra uno de los hermanos charlo está en un nivel está en una posición no nivel en una posición menor a la de munguía no munguía está está cuarto y creo que que montiel debe estar entre los ahí lo tengo lo tengo en el puesto número y 19 según box rec lo tengo por debajo no para mí eso significa no que uno está buscando pelear y el otro está buscando peleadores a quien les pueda ganar así se entiende lo que quiere decir es complicado estaba estaba ahí estaba ahí arreglando un temita de la cámara que la tengo un poquito es complicado porque pasa con muchos boxeadores esto no pero pero me parece que es así montiel tiene ganas de demostrarse montiel tiene ganas de demostrarse munguía todavía está armando tu pedigree montiel se tiene resuelto y quiere dar el paso el paso el paso grande no el gran paso montiel tratando de boxear contra contra uno de los más dominantes de la división un día se está armando todavía no tiene nada de malo esto realmente no se equivoque para mí esto no es algo malo o algo bueno pero es lo que se ve tipo no sé qué piensan ustedes lo que estén del otro lado y acá estamos buenísimo pero el hecho de que charlos enfrente a alguien que está entre los mejores 20 en vez de enfrentarse contra lo que están entre los mejores 5 significa algo y señores y estamos ya estamos a minutos del comienzo entre jaime munguía y camil seremeta el polaco y el mexicano el tijuanense jaime munguía y debo decir una cosa chibi antes que comience la primera de muchas es aquí en la casaca boxing club claro del día sábado que se viene a puro boxeo para mí hay una cosa que tienen que empezar a mejorar con jaime munguía oa tratar de cambiar y te voy a decir una cosa no puede ser no puede ser que un boxeador que aspire a una carrera enorme como jaime munguía y demás haga el campamento en su ciudad en tijuana yo la verdad que no entiendo para mí tiene que hacer el campamento en los eeuu para mí se están equivocando en dejarlo a munguía hacer el campamento en su propia casa no a mi entender las peleas de en eeuu se preparan en los eeuu no y que jaime munguía haga el campo yo sé que es de tijuana yo sé que ama mucho su ciudad y un montón de cosas no pero yo a munguía lo pondría hacer el campamento en el lugar de los hechos no en los eeuu no sé si es una decisión que tienen los boxeadores en sí o es lo que sucede en particularmente con cada uno de ellos pero tener razón en esto que decís es raro que suceda esto no y quizás es bueno quizás es malo no porque al final no se sabe quizás se siente más cómoda haciéndolo allá lo tenemos a castaño que está haciendo su entrenamiento su entrenamiento más grande lo está haciendo allá en eeuu por ejemplo no quizás franquito yo no tengo la menor idea es una buena es una buena reflexión de cualquier manera quizás es una cuestión que hacen entre los boxeadores no y denle bola el chat a aquellos que no lo puedan ver en vivo porque quizás quizás no voy a decir nada más porque no quiero quedar grabado al respecto pero de cualquier manera déle bola el chat no un poquito de ayuda a aquellos que no lo puedan ver ahí está perfecto y antes que nada hermano dejar a manito para arriba y suscribirte clarito chibi más clarito échale agua ojalá salga bien parado montiel aún si pierde es que tijuana tiene mucho boxeo en méxico franco vaquero navarrete y muchos mexicanos lo hacen allí vamos jaime munguía vamos méxico dice muy días señoras y señores estamos a nada mira vos estamos a tres suscriptores de los ocho mil novecientos y a cien de los nueve mil suscríbete y deja la manito para arriba para vos es gratis para nosotros vale oro estamos en vísperas de lo que va a ser jaime munguía y camil seremeta la pantalla del estadio ya está mostrando lo a jaime munguía en este momento en su locker en esperando para entrar al encordado esperando para demostrar para que esta jaime munguía en esta categoría de las ciento sesenta libras espera golovkin espera demetrius andrade bueno primero tiene que noquear a camin seremeta después vemos chibi exactamente hay mucha y buena competencia en los medianos no para mí es una de las más competitivas no siempre digo que mis mis divisiones favoritas son las inferiores entre comillas las de peso la de peso ligero para abajo pero realmente les digo son muy buenas muy buena competencia la que hay quizás este es el paso más grande que vaya a dar munguía realmente no se ha enfrentado contra nombres no que uno pueda recordar ahora lo que quiero decir con esto es que ahora se enfrenta y hace todo lo que tiene que hacer bien contra contra seremeta ahí sí todo el mundo le va a empezar a dar bolilla la razón le ganó a quien le ganó golovkin y e imaginate franquito se les llega a ganar antes de los siete rounds o sea le va a ganar antes que golovkin les llega a ganar antes que golovkin y la gente se vuelve loca por munguía y señor pantalones blancos para camil seremeta pantalones blancos también para jaime munguía la cara del asesino tijuanense con su rosario con su rosario en el pecho eric morales en el locker de munguía claro mi amigo es el entrenador de jaime munguía el terrible morales y nada puede salir mal no si lo si lo uno lo tiene al terrible morales como entrenador exactamente qué gran tipo que gran tipo le digo a la gente que nos esté viendo el stream que por favor le debo la que se llama también chibi como yo pero no lo conozco ni idea quién es pero bueno darle bola lo que está diciendo porque creo 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 que es una buena ayuda para aquellos que no lo puedan ver lo único que tienen que hacer es juntar el nombre en su totalidad está espaciado para que no se pueda ver del todo así que espero que puedan ver la pelea aquellos que no la pueden ver no sé si se entiende con eso lo que quiero decir sí señor y que estamos ahí no más ahí no más de que de la pelea franquitos sí señor y el que lo encuentra que lo sigue con la mejor narración y vamos que tenemos que llegar al objetivo de los ocho mil novecientos suscriptores a cuatro de a cuatro quiero las primeras 40 manitos para arriba también abrazo enorme para muy días que dice vamos jaime munguía vamos méxico abrazo enorme también para luis ochoa abrazo enorme para franquito tortora y toda la banda cuánto mide munguía y cuánto mide camil seremeta chibi bueno esto es una de las grandes o sea de las grandes desigualdades que tienen entre los dos boxeadores no es increíblemente grande increíblemente grande físicamente un día no un metro ochenta y tres y creo que tiene la misma el mismo largo de brazos y seremeta debe medir un metro setenta y siete como mucho tenemos una gran o sea para aclararles no es enorme era enorme para ser super welter y es enorme para ser mediano la verdad puede seguir subiendo todo munguía porque es muy grande físicamente es muy fuerte también se demuestra en el palmarés que tiene y señor mi amigo casi 100 personas del otro lado recordá dejar la manito para rey suscribirte a la casa del boxeo la casaca boxing club todos los sábados llevándote a vos el mejor boxeo a cada uno de los hogares en cualquier parte del mundo si estás en centroamérica si estás en sudamérica si estás en europa en asia en cualquier lugar la casaca boxing club cada sábado te acompaña a vos que eso es un fanático del pugilismo para que no te pierdas ninguna pelea con la mejor narración y los comentarios más precisos te pedimos nomás que nos ayudes que nos acompañes con tu manito para arriba y que te suscribas aquí a la casaca boxing club estamos en islam arroba la casaca boxing club las luces empiezan a tomar protagonismo en texas se va a venir el polaco se va a venir camil seremeta 21 victorias una derrota 5 por la vía del cloroformo su derrota fue en su última pelea frente a jenadi golovkin el 18 de diciembre del año pasado es decir primera presentación en el año para camil seremeta chibi exactamente si bien estuvo perdió contra contra uno de los mejores de todos los últimos años contra golovkin tuvo un buen enfrentamiento es un pugil que es más que nada un boxeador pulido como aquellos que vienen de toda la ex unión soviética tienen este boxeo que bastante bastante difícil es incómodo es un boxeo incómodo porque no vamos a decir que es por puntos pero es un boxeo defensivo un boxeo que usa mucho ya algo que munguía no tiene entre entre paréntesis es un boxeo que puede ser incómodo para para el mexicano vamos a ver si lo logra descifrar realmente y lo cubano no ya hago lo que claro exactamente que tiene unos dejos de cuba de boxeo cubano como digo ex unión soviética en la cuba era también comunista así que están afianzados entre ellos dos de este estilo y señor y jaime munguía ya camina por los pasillos chibi se va a venir el tijuanense exhibiendo por supuesto su cinturón intercontinental del peso mediano de la organización mundial de boxeo primera defensa para el cinturón intercontinental de peso medio de la organización mundial de boxeo para jaime munguía tercer pelea en esta categoría en las 160 libras para el mexicano sale muy tranquilo acompañado del terrible morales por supuesto también exhibiendo sus cinturones estamos chibi exactamente lo tenemos presentándolo al aquel que es la voz del estadio y la verdad muy bien se lo ve muy tranquilo a munguía como tiene que ser yo estaría tranquilísimo si tengo al lado a uno de los mejores de todos los tiempos no a eric morales totalmente mi amigo totalmente mi amigo si sos fanático del boxeo hermano te pido que te suscribas porque de verdad es un esfuerzo enorme que hacemos junto al chibi para estar todos los fines de semana junto a ustedes llevándole a cada uno de sus hogares todo el boxeo literal a las a las pruebas me remito pásense por el canal tenemos entrevistas en vivo con juanito montiel con carlitos góngora tenemos entrevistas también con leandro torres el el primer representante argentino de boxeo a mano desnuda tenemos noticias vídeos con noticias tenemos emisiones todos los fines de semana suscribirte y dejar la manito para arriba y ahora sí lluvia de luces para el tijuarense pantalones blancos guantes blancos calzado blanco sale con una chaqueta universitaria jm jaime munguía ahí está el mexicano sonriente como siempre simpático haciendo el movimiento de brazos de un lado hacia el otro la primera de hoy la primera del sábado un sábado a todo boxeo un sábado a todo boxeo con munguía y con seremeta con julio césar chávez y macho camacho júnior con yermal charlo y juanito macías montiel sí señor todo eso y mucho más a dónde acá en la casaca boxing club casi 100 personas quiero las primeras 50 manitos para arriba el saludo de jaime munguía jaime munguía chibi también con con familia de boxeadores no nos olvidemos que su padre es el famoso edgar acevedo exactamente tiene tiene nombre tiene tiene pasado y tiene presente el boxeo en méxico como sabemos tanto tantas tantísimas familias que provienen del boxeo no desde allá no chávez álvarez munguía tenemos tantos nombres que pertenecen que pertenecen y pertenecerán al boxeo al boxeo mexicano munguía 36 peleas ganadas 29 por knockout no no perdieron en una sola vez como todos sabemos del otro lado seremeta 21 peleas ganadas 5 o couch una sola vez que perdí que fue contra gol o que la verdad un muy buen prospecto yo no diría prospectos ya porque tiene más de 30 años que viene de polonia si señor mi amigo si señor mi amigo quiero que reviente el chat quiero ver las manitos para arriba 45 quiero 50 quiero 50 la primera de este sábado a puro boxeo la tranquilidad en el rostro de jaime munguía y también la concentración en el rostro del polaco chibi los dos están bastante concentrados y realmente lo veo muy distendido a munguía no entró confiado confiadísimo diría yo y creo que tiene que tener cuidado yo no digo que lo va a noquear seremeta no porque no es un boxeador noqueador no no es bajador pero tiene que tener cuidado mucho cuidado porque seremeta tiene algo tiene algo que munguía todavía no ha dominado no que es el xavi si lo vemos hoy efectuando un buen jab capaz que sea una buena pelea para munguía claro está mi amigo quiero ver el upper de jaime munguía quiero ver el gancho aliado de jaime munguía quiero ver también el trabajo en defensa no creo yo que ahí va a estar también la gran incógnita de esta pelea si munguía mejoró o no su defensa señoras y señores todo listo aquí en texas en don hanky center de texas para lo que va a ser la pelea a 12 asaltos o menos de peso mediano título intercontinental de la organización mundial de boxeo en la casaca boxing club el templo la casa del boxeo hagan sus apuestas dejen sus pronósticos díganme si va a ganar jaime munguía por knockout por la vía del cloroformo díganme también si hay algún creyente de camil seremeta bueno hermano para eso existe la caja mágico de comentarios franco hay un problema con tu cámara se te ve borroso en ocasiones si mi amigo ya se te ve gracias mi amigo igual me he dado cuenta de eso vamos a tratar de corregirlo para la pelea de la noche expone ahí entonces el cinturón intercontinental de la omb jaime munguía el saludo a cada una de las gradas saluda una tribuna saluda la otra grada 36 victorias 29 por la vía del cloroformo para el tijuanense jaime munguía que sueña con llenad y golovkin que sueña con demetrius andrade que primero tiene que enfrentar y ganar y noquear a el polaco camil serementa de blanco está jaime munguía tiene unas pequeñas rayas no en el pantalón blanco rojizas pero guantes blancos pantalones blancos para jaime munguía chibi exactamente lo vemos con el rosario en la colgando de su de su cuello con eric morales atrás con la bandera infaltable no la bandera de su hermoso país del méxico que alguna vez conoceremos no franquito mi amigo que qué pregunta es esa claro que sí y vamos a estar narrando desde allí desde méxico desde literalmente el corazón del boxeo saluda jaime munguía las últimas indicaciones son del terrible morales que entrenador y que terrible morales y que boxeadores que es un guía y que lo va a hacer también pero bueno para eso va a tener que demostrar ahora sí el árbitro lo junta a el polaco y al mexicano en el medio del encordado el favorito con pantalones blancos estoy hablando de jaime munguía el polaco seremita con un pantalón bordón que tiene un detalle blanco también 12 asaltos o menos más de 100 corazones más de 100 almas del otro lado gracias a todos suscríbete para más saca boxing club tenés las mejores narraciones del mundo del boxeo mano en el pecho para camin seremita comentario cortito chivica arranca el combate nos tenemos muy bien físicamente a los 12 muy bien y confiadísimos los dos se enfrentan ahora mismo y vamos a ver si sigue después de esto seremita y si munguía pasa la prueba de fierro tin tin suena la campana si no hay boxeo que no haya nada a dos asaltos o menos munguía y seremita primer round por ahora de estudios primeros instantes del primer asalto primera izquierda derecha por parte de munguía tiraba el jab recto arriba por ahora ambos en el medio del paralelogramo munguía mirándolo frente a frente a camin seremita tomando la iniciativa del combate ataca con un jab munguía izquierda derecha bien de jaime munguía sobre la altura del puente nasal de camin seremita el polaco que se manda al ataque izquierda derecha bien por seremita termina metiendo dos jab el polaco seremita sobre el rostro de jaime munguía devuelve munguía bien con el cruzado hasta ahora arrancó lindo el primer asalto seremita está pegando munguía también falla con el jab arriba camin seremita esquiva muy bien la golpiza ahora jaime munguía va jaime munguía intentando buscar la zona abdominal de camin seremita que traba la panza y pone dura izquierda derecha de seremita un jab fallido del polaco que luce pantalones blancos con detalles bordeaux pantalones blancos con rayitas rojas para jaime munguía primer asalto minuto 48 izquierda derecha de seremita golpe al cuerpo del polaco no encuentra el rostro de munguía que se mandaba con una izquierda y con derecha terminaba fallando en el upper munguía intenta buscar por abajo munguía a través del jab recto recto con derecha las dos veces de seremita minuto 30 primer asalto en la casaca boxing club la casa el templo del boxeo mete un buen cruzado ahora jaime munguía buen cruzado de jaime munguía gancho al hígado izquierda derecha falla con el upper munguía pero encuentra un lindo jab izquierda derecha ahora del polaco seremita se mueve muy bien jaime munguía esquivando las balas no tiene el chaleco antibala y va a lo matrix moviéndose llegando con facilidad munguía ahora el ataque izquierda derecha seremita se le cuela un cruzado de seremita sobre el hígado de jaime munguía le colaba se le colaba sobre el hígado de jaime munguía que lo tiene protegido con un candado aquí no pasa nadie intentando buscar un triunfo categórico jaime munguía que le abra las puertas hacia un jenadi golovkin o hacia un demetrius andrade también movedizo munguía 45 segundos finales antes que acaba en la primera asalto intentando encontrarse con su boxeo jaime munguía hasta ahora buen trabajo está ofreciendo camille seremita que se manda el ataque con izquierda y con derecha con un jab devuelve bien ahora jaime munguía 34 segundos finales intentando reinar sobre el encordado munguía izquierda derecha falla con el cruzado munguía golpes al cuerpo está poniendo munguía lo que justamente le venía pidiendo en la previa hasta ahora todos caen sobre el hombro del polaco izquierda derecha buen jab de jaime munguía con la combinación de golpes bien por munguía ahora en esta devuelve seremita 14 segundos finales va de menos a más es como que se están sacando la timidez se están sacando la vergüenza vuelve a equivocarse con el cruzado munguía izquierda derecha del polaco izquierda derecha del polaco seremita atención vuelve anticiparse seremita sobre el cuerpo de munguía suena la campana tintín se termina el primer capítulo ha empezado muy competitivo esta pelea un detalle para aquellos que les guste la idea siempre me gusta tirarla ahora mismo munguía tiene guantes grant y seremita tiene guantes reyes guarda lo veo muy bien a munguía más bien lo veo también a seremita por lo que nos ha ofrecido anteriormente munguía está queriendo descontrolarlo un poco a seremita no sacarlo un poco de su ritmo seremita está yendo al cuerpo tirando un par de manos ligeras a la cara y siendo el cuerpo rápidamente creo que el plan que tiene el game plan que tiene ahora seremita es ir al cuerpo de munguía y ver qué pasa no esto es un 19 munguía exactamente un 19 para munguía bien mi amigo las tarjetas son del chivi hola mis amigos ya les digo que es un gusto escucharlo gracias ulises abrazo enorme abrazo enorme para claudia labonía y toda la banda de la casaca boxing club suscribite que estamos a tres suscriptores de los ocho mil novecientos tintín suena la campana si no hay boxeo que no haya nada munguía seremita raun número 2 va ahora el mexicano tomando la iniciativa buen cruzado del mexicano lanzándose sobre su cuerpo aterreza ahora el jab de seremita sobre el rostro de jaime munguía izquierda derecha mete ahora el polaco movedizo jaime munguía movedizo también camín seremita por ahora mostrando buen boxeo el polaco y el mexicano mete una piña el polaco seremita con izquierda y derecha se cruzaba el cruzado sobre la altura del hombro de jaime munguía encorvado jaime munguía buscando el espacio buscando el hueco para gatillar para atornillar para lastimar a camín seremita busca por abajo con el gancho y el upper también izquierda a derecha de munguía primero con el cruzado después con el upper se suma al cambio de golpes camín seremita se enfrascan el intercambio de golpes en el medio del paralelogramo izquierda a derecha nuevamente a seremita para bien munguía vuelve a ponerse y poner la firma camín seremita con ese jab sobre la altura del puente nasal de jaime munguía el árbitro que se para le dice a seremita golpe bajo no golpe bajo no izquierda derecha está ofreciendo corazones seremita está ofreciendo corazón seremita hasta ahora recién comenzó esto es a punto caramelo hoy montiel charlo hoy tenemos mucho boxeo pero primero el gancho al hígado de carnicero de jaime munguía gancho al hígado de munguía sobre seremita atención que es el momento de jaime munguía izquierda a derecha bien esa combinación de golpes para jaime munguía boxeador hecho y derecho mi amigo jaime munguía que de a poquito intenta meterse en la cátedra del boxeo y arremete con izquierda y con derecha bien munguía pegando como un gladiador pegando como un soldado bien munguía nuevamente con el upper falla después con el cross agarra ahora munguía seremita el árbitro lo separa algo advierte también pegando por momentos como una mula jaime munguía y ahora quien se arremete con el golpe de seremita con un gancho al hígado y con el jab cabeza contra cabeza ojo contra ojo cara contra cara lanza el cruzado seremita está pegando bien el polaco el polaco créanme que está pegando bien dialoga con la sombra munguía atención izquierda derecha bien se enoja el mexicano y cuando se enoja el mexicano se arma la cató la hecatombe en el medio del encordado 37 segundos finales izquierda derecha seremita cruzado de munguía vuelve a lanzar munguía ahora a la zona abdominal de camin seremita encho al hígado de munguía vuelve a separar el árbitro no se toque más dice no se toque más imponiendo su respeto el mexicano sobre el medio del encordado izquierda derecha de jaime munguía no logra llegar a destino se quedó a mitad de camin la combinación de golpes del mexicano nuevamente se para el árbitro entiende que el polaco lo agarra gancho al hígado de seremita ojo que se cuela ojo que se cuela el gancho al hígado de seremita munguía lo banca bien izquierda derecha ahora del mexicano estira el cruzado y falla con el cross termina el segundo asalto me ha gustado seremita me ha gustado munguía también las tarjetas son del chin mi amigo es lo que pensaba en el principio antes de la pelea franquito seremita es un veterano y sabe manejarse con los con aquellos que son que son principiantes prospectos en el boxeo no entonces lo que está haciendo es controlando controlándolo con el chavo y tira hasta tiró muy buenos ganchos al hígado es muy bueno el hecho de que tenga una buena defensa esta noche munguía porque esas manos no están entrando no están entrando por muy poquito al hígado de munguía está ganando este raúl lo gana nuevamente un 10 9 a favor de munguía pero por muy poquito es por muy poco y yo te digo hacemos 10 9 y no 10 10 porque la casaca acá en la casaca no nos gusta los empates me encanta me encanta mi amigo me encanta entonces es un 20 18 pero tiene razón chibi como que se acerca se aproxima camil seremita que está mostrando un alto boxeo a comparación de su último combate con golovkin tin tin suena la campana si no hay boxeo que no haya nada tercera ronda tercera vuelta sale munguía a buscarlo en modo cazador con un cruzado bien por munguía bien por munguía lanzando ese cross se protege seremita guardia alta para el polaco lanza el chavo arriba seremita tira un lindo cruzado nuevamente munguía falla después con el upper ha tirado cinco o seis golpes todo con la misma mano estoy hablando de la derecha falló en el upper pero le metió un cruzado muy pero muy lindo directo para los highlights atención que se arma la reyerta en el medio del paralelogramo está disparando munguía ratatatatata dispara munguía pero seremita tiene el chaleco antibalas seremita está rápido de movimientos y con los pasos laterales esquivando en el momento justo igualmente le entran las manos de jaime munguía tercera vuelta a través de la cazaca boxing club 120 segundos finales intentando apresar a su presa bien munguía lanza el chavo recto con derecha se protege bien seremita no se abre seremita pero munguía es quien toma el control ahora y lleva el ritmo de playa izquierda derecha bien por munguía aguerrido el polaco golpe bajo ahora de munguía falla con el upper munguía se mete ahora seremita en el golpe por golpe se arma la guerra en el medio del paralelogramo mete el cruzado bien el polaco seremita sobre el rostro de jaime munguía jab jab seremita izquierda derecha jaime munguía upper cruzado munguía jab jab seremita lo agarra ahora el polaco de la cabeza a jaime munguía se ha distorsionado un poco el andar boxístico de seremita en los últimos minutos de este tercer asalto mejor dicho en este tercer asalto vamos a ver si se viene el estallido de munguía atención izquierda derecha la gente se levanta munguía está pegando y quien recibe y quien cobra a domicilio es camille seremita ha salido del agobio de los golpes ha salido de la tunda seremita igualmente se le metía se le metía a munguía guía está como que de a poquito metiéndose en combate de a poquito empezándole a hacer una lectura perfecta de pelea camille seremita 47 segundos finales falla con el cruzado munguía si se llegaba a colar si se llegaba a meter ese upper terminaba todo recto debe ser meta ya munguía 40 segundos finales momento de confón de confón confrontación en el medio del paralelogramo por ahora munguía ganando en las tarjetas por ahora munguía yendo de menos a más pero pega también el polaco seremita con un jab sobre la altura del puente nasal de munguía vuelve a pegar seremita ha pegado dos manos importantes en los últimos 10 segundos ha dejado su huella en el medio del paralelogramo seremita izquierda derecha de munguía atención que va en búsqueda del upper falla con el upper falla con el upper munguía le tira el jab ahora seremita devuelve con el jab recto munguía izquierda derecha de seremita y se termina el tercer asalto en el momento más lindo en el momento de más guerra de más acción suena la campana y se nos fue el tercero chibi exactamente se fue el tercero muy buen nivel boxístico de ambos la verdad muy buen nivel el nivel boxístico tienen los dos boxeadores ahora mismo arriba del ritmo sigue ganando munguía si seremita se cayó un poco en su boxeo quizás un poco amedrentado por el tipo por la fuerza que tiene que tiene ser es que tiene un día no de cualquier manera él le va a empezar a dar una una advertencia el árbitro seguramente en este round si sigue haciendo esto se agarre no se pone la cabeza de forma intencional abajo de poner la cabeza en un día abajo de su de su axila una forma de bajar un poco el ritmo el cargo que tiene el otro boxeador no bien no es a favor de munguía 30 munguía 27 seremita y señor y somos 162 corazones 162 almas del otro lado suscríbete y deja la manito para arriba eso es lo que nos ayuda a seguir cada sábado a llevar el mejor contenido a caso uno de sus hogares suena la campana si no hay boxeo que no haya nada cuarto asalto salió al rojo vivo jaime munguía falló después en la terminación de su ataque administrando ahora el oxígeno seremita y lo empuja con el jam munguía por un momento bambolio el polaco seremita que se está quejando y seremita le dice al árbitro que el golpe es bajo el golpe no creo que haya sido bajo cruzado de munguía izquierdo derecha ahora seremita intentando descansar sobre su cuerpo seremita pero munguía se le mete como un toro con izquierda y con derecha con aper aplaude el terrible morales aper de munguía falla con el aper seremita jab jab seremita ninguno llega a destino vuelve a equivocarse con el cruzado seremita lo persigue persigue por todo el paralelogramo munguía seremita lo hace correr lo hace trabajar las piernas pero seremita pega doble jab con izquierda munguía se mete con el gancho al hígado también cuarto asalto sobre 12 la casaca boxing club 120 segundos finales momento de guerra en el medio del paralelogramo y sale a los tiros munguía el tijuanense pegando duro con izquierda y con derecha el aper que no puede llegar a la barbilla y ahora sí le mete un aper munguía seremita casi lo hace ver las estrellas estoy seguro que lo ha hecho ver blanco por unos segundos con ese aper munguía igualmente seremita banca como contra golokin da la sensación que puede haber un huracán y seremita no cae izquierda derecha de munguía es el mejor asalto del mexicano tijuanense pura izquierda derecha de munguía se equivoca ahora seremita minuto 25 se viene el estallido en cualquier momento se viene el estallido agárrense que en cualquier momento se viene el estallido mexicano a per izquierda de munguía esquiva bien la bala seremita te digo que es el mejor round de munguía pero lejos con amplia superioridad y ahora pega el polaco que dice presente en el combate con llave y con cross un guía lo sale a buscar a la boca del estómago regulando ahora el polaco y marcando su presencia jaime munguía aper de munguía aper de munguía con izquierda y con derecha suelta y suelta golpe munguía se presta al golpe por golpe el polaco también izquierdo derecha primero del polaco después de munguía tira el aper munguía y falla nuevamente con el aper y atención que seremita le mete una izquierda y derecha que casi lo hace bambolear a munguía le corrió la cara y munguía se sume al golpe por golpe momento de confrontación absoluto en el medio del paralelogramo se lo lleva a la esquina munguía izquierda derecha le pega arriba abajo también se lo saca seremita ha pasado de todo en 40 segundos dominaba munguía le metió unas piñas seremita casi lo hace bambolear a munguía y ahora munguía parece ser que ha tomado nuevamente el control del asalto patrullando por el medio del ring munguía que tira el cruzado a la altura del puente nasal del polaco seremita vuelve a buscar con el cross bien por munguía y se termina se termina este cuarto asalto a mi entender el round más lindo de toda la guerra por ahora el mejor round que han dado bocísticamente pero munguía muy superior a seremita por ahora está tirando algo que no lo voy a tirar en sus anteriores peleas munguía que son estos ya que van al cuerpo es muy complicado tirarlo porque uno se queda muy muy indefenso no pero un que lo está haciendo muy bien y creo que esto está empezando a afectar lo empezó a tirar a partir del tercero el segundo round esto lleva al cuerpo y lo están empezando a afectar a seremita y se empieza a notar porque empieza a caminar con menos con menos ritmo así que se avecina el knockout seguramente es un 40 es un 10 9 a favor de munguía 40 munguía 36 seremita y señor se agigantó jaime munguía se agigantó jaime munguía con su upper su golpe su golpe de siempre su golpe letal su golpe de la muerte no aquella bala que a tantos ha dejado caer suena la campana si no hay boxeo que no haya nada sale decidido en búsqueda del cloroformo jaime munguía atención que munguía lo tiene comiendo en su propia mano al polaco izquierda derecha ahora de seremita falla con el ya pero cuela el cruzado bien ahora munguía es quien se manda el ataque con izquierda y con derecha se desplaza con el medio del paralelogramo tirando balas por todos lados a pericruzado bien por jaime munguía gigante jaime munguía gigante munguía en esa te digo que en cualquier momento esto se termina te digo que en cualquier momento munguía lo manda seremita a dormirse a polonia ganando terreno absoluto sobre todo en los últimos asaltos jaime munguía izquierda derecha de seremita lo corre el polaco munguía munguía lo sale a buscar munguía quiere terminar con este combate en el quinto asalto suscríbete y deja la manito para arriba todos los sábados en la casaca boxing club la casa el templo de las narraciones de boxeo le falta animosidad ahora el polaco seremita le sobra hidalguía le sobra boxeo a jaime munguía izquierda derecha meta el llave a la altura de la zona abdominal del polaco seremita está enchufado munguía está eléctrico jaime munguía está en modo cazador el mexicano tira el cruzado está sentido el polaco te digo que está un poco sentido el polaco rojiza su cara ya de munguía ya de munguía ya de munguía nuevamente le entraron todos tiró 3 le entraron todos al polaco lastimando como un cazador a su presa jaime munguía izquierda derecha bien por munguía un tornado de golpe seremita se mete al golpe por golpe seremita se mete al lío seremita se mete al quilombo vamos a ver está bailando con la más fea el polaco ya de seremita esquiva bien munguía y tira de izquierda y la derecha en forma de a pero otro a pero de seremita de munguía perdón doble a pero de munguía sobre seremita te digo que si seremita tenía otro tipo de mandíbula en este momento estaba descansando en el encordado casi tenemos muñeco al piso lo está machacando ahora munguía lo machaca con el upper lo machaca con el cruzado también apunta la cara jaime munguía y tira y golpea y lastima y está sufriendo como una madre seremita dale que dale al rojo vivo munguía izquierda derecha upper y cross también buena combinación de golpes para el mexicano majestuosa clase de boxeo está dando jaime munguía en el quinto asalto sobre seremita pega con la intención de destruir el mexicano está al borde de romperse el polaco nuevo cruzado de munguía otro jab de jaime cruzado cruzado de jaime izquierda derecha devuelve ahora seremita seremita cuando ve un poquitito de luz se manda como si nada pero seremita en este momento está en el medio del infierno es un demonio jaime munguía parece exorcizado el mexicano se observan en silencio ahora el polaco y el mexicano se va a terminar esta cuar esta quinta vuelta perdón no lo puse en el en el marcador suena la campana se nos fue la quinta se nos fue la quinta vuelta entre jaime munguía y camión seremita está quedando sin idea seremita me parece que está está muy frustrado también porque no está tirando buenas manos ese es el tema también no está tirando buenas manos no está tirando bien tampoco está entrando muy poco me hace acordar como dijo uno de los que nos está viendo ahora mismo no en el envío me hace acordar a golota cuando golota peleaba en los años 90 que lo tienen como un prospecto no un prospecto polaco está aprendiendo muy bien con una buena cantidad de nocaut en su carrera de repente se frustraba arriba del ring y empezaba a tirar manos no empezaba a pegar o empezaba a tener golpes ilegales no ahora el seremita no está tirando golpes ilegales pero está con muy poca cadencia de golpe se lo está comiendo vivo munguía son 50 para munguía 45 para seremita y señor los primeros asaltos el polaco daba como cierto tipo de esperanza no arriba del ring y finalmente lo está barriendo jaime munguía a empezar bueno a empezar la mitad de la película tomen asiento tú entiendo suena la campana si no hay boxeo que no hace nada munguía con ganas de liquidarlo munguía con ganas de mandarlo al polaco a ver las estrellas a dormir un rato sobre el suelo del encordado izquierda derecha de jaime munguía con el cruzado vuelve a tirar el upper tira el cruzado también munguía seremita se suma seremita se suma el golpe por golpe están todos invitados a la fiesta de puños el cual munguía invita seremita seremita pobre está bancando como puede no te abras tanto munguía igual no te abras tanto munguía igual izquierda derecha de seremita que bien que esquiva jaime munguía moviendo la cintura a la perfección casi que tocando con su cintura el piso y nuevamente el upper y el cruzado de jaime munguía disparando como rambo como un asesino serial intentando intentando terminar con la vida boxística del polaco 30 suscriptores para el objetivo más de 200 personas del otro lado quiero las primeras 100 manitos para arriba cabeza contra cabeza munguía contra seremita cruzado de seremita ojo ojo con el cruzado de seremita lo quiere dejar fuera de combate munguía el polaco parece estar por momentos estropeado seremita izquierda derecha atención munguía con el cruzado lo tiene jaime lo tiene jaime descansando sobre las cuerdas el polaco y no pudo ponerle el golpe final no pudo ponerle la firma no pudo atinar el golpe pero está muy cerca jaime munguía créanme que está por el camino correcto créanme que está por el camino de la victoria en cualquier momento esto se termina le va a dar chumbimba le va a dar traqueteo nuevamente munguía imponiendo su respeto mexicano sobre el medio del encorrado izquierda derecha la gente se levanta parece no dar más el polaco parece estar exhausto le pesa le pesan las piernas a camille seremita le pesa las piernas atención munguía con el upper y el cruzado está lastimando munguía al polaco seremita hasta que no puede más izquierda derecha de munguía se termina esto se termina munguía nuevamente rinconándolo a seremita nuevamente secuestrándolo sobre el rincón nuevamente aplicándole boxeo y boxeo mexicano guerrero azteca jaime munguía 50 segundos finales domina dominador absoluto en el encorrado munguía todos los rounds con amplia superioridad este hermano este me parece que se acaba todo me parece que aquí se acaba todo no se rinde jamás igualmente el polaco sale al rojo vivo bien munguía con el jab 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 de seremita buen cruzado de munguía directamente sobre la nariz de seremita que yo no sé cómo todavía no ha empezado a sangrar yo no sé cómo no ha empezado a sangrar la nariz de seremita nuevamente munguía está pegando munguía como un asesino serial izquierda derecha bien por el mexicano bien por el mexicano aterrizando el cross sobre el rostro del polaco seremita seremita resistiendo como nosotros a fin de mes munguía agigantándose en el medio del paralelogramo adueñándose del ring izquierda derecha de seremita lo pone contra las cuerdas atención que se termina munguía pensó que se había terminado el round insólito seremita fue a buscarlo y ahora sí se termina este sexto capítulo seremita totalmente exhausto liquidado rojos respirando por la boca cuando un cuando un boxeador respira por la boca chibi sinónimo de que las cosas no vienen saliendo bien su tarjeta mi amigo exactamente frankito no buena señal una demostración épica del boxeo que está haciendo munguía ahora mismo me parece que el árbitro se va a fijar que se tiene que tiene que responder más tiene que responder más porque se terminó la terminó terminó la pelea el árbitro cuando le estaban dando lo estaban poniendo vaselina a seremita el árbitro la terminó ganó jaime munguía chibi terminó obviamente terminó y tener bien la buena representación una buena una una buena actuación de munguía realmente arreglando los errores que habíamos visto en sus peleas anteriores no muy bueno el shop realmente realmente arregló su problema munguía en esta pelea el ya que utilizó al cuerpo le dio todo lo que necesitaba realmente todos los otros golpes fueron fueron realmente fueron adheridos a la excelente victoria que tuvo hoy pero los ya al cuerpo que tiró munguía hoy perfecto te digo es su nueva arma es la nueva arma de munguía la nueva arma de munguía es el shabba el cuerpo excelente realmente sí señor y como literalmente se lo comió en el sexto asalto nosotros decíamos que lo van a noquear munguía lo van a noquear munguía literalmente que no lo dejó salir ni siquiera el árbitro a camille seremeta para enfrentar el séptimo asalto ha ganado jaime munguía señoras y señores victoria número 37 sí señores victoria número 37 para jaime munguía el tijuanense munguía ahí me voy a sacar de la pantalla ahí está ahí me voy a sacar la pantalla ganó entonces jaime munguía sobre camille seremeta en un segundo en un segundo se se terminó todo chibi no dejó seguir el árbitro la terminó antes de que comience la séptima vuelta y debo decir una cosa ha ganado muy bien munguía ahora me he quedado con ganas de poder disfrutar un poco más no porque el árbitro termina en el mejor momento de jaime munguía y bueno es así el boxeo realmente es mejor para el boxeador esto porque podía tener consecuencias no estaban entrando demasiado humanos en la humanidad de de seremeta y las cosas iban a ir para peor los primeros rounds que tuvo seremeta fueron al principio primero el tercer round fueron muy buenos rounds de parte de seremeta si bien los perdió fueron muy buenos rounds ahora no pudo fue abasallante realmente muy dominante el boxeo que implementó también la 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 el boxeo ofensivo que implementó munguía empezó con bueno con buenos zappers y después empezó a hacer esto no va a tirar ya al cuerpo estaba dejando un triángulo no expuesto seremeta y realmente se aprovechó muy bien munguía de esto esto me da la pauta de que tiene tiene lo que necesita para ser campeón arregla las cosas que tiene que arreglar adentro de la pelea no afuera de la pelea esto ayuda muchísimo esto significa a mi parecer que tiene que tiene alma de que tiene alma que tiene sangre de campeón así que mientras lo vemos a eric morales y a oscar de la olla en el ringside de de munguía este se saluda con realmente con seremeta seguramente ahora realmente buena exhibición boxística de mugia un aguante tremendo el del polaco pero fue muchísimo más el tijuanés sí señor no cao técnico entonces chile en el sexto asalto para jaime munguía la gente un poco enojada por el rival de jaime munguía ya ocupará un rival de verdad puede mandarle un abrazo a la mamá de ariel corbalán que tanto placer nos ha dado a todos esta tarde bueno un abrazo enorme para para la mamá de del amigo corbalán no cao técnico sí señores no cao técnico ya la segunda vez que la esquina del polaco nos deja con ganas de más dice manuel navarro claro teniendo en cuenta lo último sucedió contra contra jenad y golovkin a ver la gente cada riéndose munguía está para retirar al viejo del triple sí dice nuestro amigo joan aguirre una verdadera paliza el polaco muy abajo en el nivel se lo vio siempre lento y falto de ideas perdió todo el cardio en tres rounds de ahí en adelante sólo aguantó los golpes hasta ya no quiso más dice franco tortura como sigue la cartelera de dice nuestro amigo le dice ya voy a ir con el con el comentario del chibi y vamos a cerrar rápido porque se vienen unas transmisiones de lujo aquí en la casaca boxing club la cartelera aquí en la casaca boxing club sigue de la siguiente manera vamos a estar ahora con charlo y montiel en un ratito nada más junto con isaac el pitbull cruz y el bandido vargas vamos a estar también con aaron alameda también hay un argentino en esa cartelera no se me viene el nombre ahora a la cabeza pero pero ya lo vamos a estar informando chibi mi amigo el chibi por primera vez hoy no va a estar conmigo primera vez en la historia de la casaca boxing club que no estaré junto a mi amigo el chibi chibi va a irse a jalisco chibi va a irse a jalisco acreditado para la pelea entre julio césar chávez y macho camacho union si vamos a estar con chávez y con charlo montiel y todas las peleas preliminares en perdón las peleas de fondo en ambas carteleras en tijuana ariel corbalán ahí está perdón ariel corbalán en no sé por qué pero me pidieron que mande un saludo para para tu madre saludos desde ocala florida saludos marán desde mexicana y culas de buenos boxeadores se me va la moma un beso enorme moma lo vio con todo mi corazón hoy no que al pitbull dice ramiro me suscribo a su canal excelente transmisión y saludos desde méxico dice joan aguirre gracias joan y bienvenido hermano a todas esas personas que nos están escuchando por primera vez les comento que todos los sábados aquí en la casaca boxing club nos rompemos el lomo hacemos un esfuerzo terrible para llevarle a cada uno de ustedes todo el boxeo que pasa a nivel mundial nosotros lo que te pedimos del otro lado es que te suscribas y que le des la manito para arriba con tu suscripción y con tu manito para arriba no nos permitís a nosotros que nos que podamos agregar más mayor contenido mientras más contenido y mayor sean los me gustas más material podemos brindar al canal así sea entrevistas narraciones y también novedades del boxeo gracias a mi amigo samuel es imposible que munguía le ganen al triple g saludos de mexicano 50 grados no vengan que munguía gabe al pelear dice que creería yo que es gane pero bueno chevi hacemos un pantallazo de lo que fue esta pelea las sensaciones que te ha dejado jaime munguía las sensaciones que te ha dejado camils elementa las sensaciones también que tenés vos quizás pensando en un futuro de jaime de jaime munguía si está para demetrio si está para golonkin si está para ayer mal charlo vos cuál rival le pondrías a jaime munguía en un futuro y por supuesto también quiero que me detalles con tu análisis magnífico de boxeo lo que viste en jaime munguía lo que te dejó seremeta también y bueno pensando también en el futuro porque hoy jaime munguía ha abrochado su victoria número 37 victoria número 37 para jaime munguía se cuenta claramente como nocaut porque es un nocaut técnico así que 37 victorias 30 por la vía del cloroformo para jaime munguía sigue agigantando su estadística el tijuanense exactamente franguito para mí fue una muy buena prueba un boxeador completamente diferente muy pulido en el tema del agilismo como es seremeta hay muchísimos así nos vamos a mentir y tampoco estamos hablando de un boxeador impresionante seremeta pero de cualquier manera es una era una muy buena era un buen paso boxístico para munguía lo ponemos contra un contra un boxeador que peleó contra uno de los mejores de los últimos 20 años bien a digo lo que qué va a pasar el resultado le gana por rocao desde sexto round antes van a decir algunos antes de lo que ganó goloquín cuando se enfrentó antes seremeta ahora el paso que debe dar si hoy gana montiel da el batacazo montiel se da para el rematch realmente el rematch que es muy necesario entre estos dos boxeadores que son impresionantes son de mis favoritos que vienen usted dice montiel usted dice la revancha juanito masía montiel con jaime munguía me encantaría ser impresionante si esto no se da tiene un montón de oportunidades realmente y para mí debería ir contra dimitrius andrade porque es tan malo el boxeo que tiene dimitrius andrade que le puede ganar tranquilo nadie quiere jugar contra dimitrius andrade porque es un como lo como te lo puedo decir es aburridísimo pelear contra él entonces nadie pelea contra él así de sencillo tienen muy buenas oportunidades de hacerlo y destronar a alguien que está con ese título que no se lo merece hace muchos hace mucho hace mucho tiempo ya realmente espero que no pelee contra el derivian chenco porque a derivian chico si bien es una excelente boxead a mi parecer lo usan como una especie de catapulta para para demostrarse a sí mismo si son buenos o no y para mí no es así para mí tiene que mirar para arriba y si mira para arriba munguía si es que montiel no llega a sobrepasarlo como tiene que sobrepasarlo al hitman charlo debe ir por andrade y si no va por andrade después de lo que pase entre castaño y germán que vaya por un por obviamente que vaya por castaño y qué lindo que sería no me encantaría hermosa sería que es lindo que sería que grande nuestro amigo short furman que dice me conformo con la narración del tener del televisión en mudo no más por ti sorcini gracias mi amigo cual cartelera sigue dice nuestro amigo tanga tanga larga mira qué lindo mira qué lindo apodo sigue como acabó si ha ganado munguía munguía es un prospectazo está allá para dar el salto una pelea de nivel le falta la confianza pero ya está para ya está para el japonés y para andrade y después para retirar a golovkin dice joan aguirre me gusta me gusta para mí antes de golovkin tiene que tiene que haber algo en el medio andrade y wang jr el que esté pero para mí antes de golovkin tiene que hacer una una parada técnica en algún otro combate sí sin duda porque si bien este es este es un buen una buena prueba de boxeo para él para un boxeor joven todavía necesita una más y yo creo que debería terminar bien el año debería terminar bien el área con otro box con otro boxeador quizás del tamaño de su envergadura no 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 boxeador superior a él quizás si pelea contra un boxeador que es un prospecto no como lo es él para terminar el año va a subir muchísimo más su calidad boxística y de ahí en más el año que viene tiene todo tiene todo para él porque si decimos si decimos lo que estamos lo que presentimos con con franquito que lo dijo ya en este en vivo que es que golovkin se retira este este diciembre tiene todo para para mujer totalmente totalmente por eso digo yo no creo que que golovkin se regale lo mismo pasa con canelo yo creo que sigo lo que se retira se retira con murata exactamente y no y recordemos no que de ring magazine el cinturón de de ring magazine está está libre tranquilamente puede ir a como va a comérselo no mugía o ir incluso por por los títulos regulares interino que tienen la solución mundial de boxeo para mí tiene que dar el paso ya eric morales debe estar viendo que le faltaba este poquito no tipo esto le faltaba a mugía para poder hacerse grande en el boxeo ya y creo que ya lo tiene ya lo tuvo y ahora tiene que enfrentarse contra el que se tiene que enfrentar realmente no o se enfrenta contra el hombre como mediano se enfrenta contra el ganado lo que contra andrade después tiene la asociación mundial de boxeo tranquilamente podría ir ganando todos los cinturones que tiene la asociación mundial de boxeo no puede ganar la crisis con el junior que realmente es ganable puede ganar al island y lara que no debería tener ese cinturón no el cinturón regular de la asociación mundial de boxeo habiendo peleado una sola vez o mediano y puede ganar y puede haber una muy buena pelea contra murata los boxeadores japoneses son muy buenos en divisiones pequeñas pero se está por ver si murata puede estar a la altura para tener el cinturón que tiene ahora mismo y como decíamos antes el cinturón de la asociación de ring magazine está vacante así que puede ir contra contra una eliminatoria por el cinturón como no sí señor últimas preguntas de la gente antes que nada a un like de las 100 manitos para arriba aquellas personas que nos están escuchando por primera vez suscríbanse y denle la manito para arriba porque una vez que nosotros finalicemos este evento si en una dos horas dos horitas y media ya vamos a estar en vivo con charlo montiel vamos a estar en vivo desde jalisco con chávez todo el boxeo literalmente pasa por acá por aquí por la casaca boxing club hacemos un esfuerzo gigante literalmente para estar todos los fines de semana si piensan que les miento amigos y amigas vean den su la vuelta por el canal siempre todos los fines de semana con las mejores narraciones del boxeo y los comentarios más atinados realmente es un motor principal es la rama del árbol las suscripciones y las manitos para arriba gracias mira vos teníamos 99 ahora tenemos 106 gracias a todos y no se olviden de suscribirse si vamos a leer un par de preguntas más y ya cerramos porque el boxeo sigue el boxeo sigue triple transmisión hoy de boxeo aquí en la casaca boxing club gracias a la gente que se suscribe a ver vamos con las últimas preguntitas bienvenido a tanga larga hermano bienvenido tanga mira lo que me dice mira lo que me dice jorge buenas hermano buenas jorjito que tan dominante ha sido el mexicano chibi creo que bastante diría yo realmente arregló todos los problemas que tenía primero buen día espero que estés bien realmente fue dominante arregló los problemas que tenía que arreglar mongía yo tenía unas cuestiones con él más que nada con el poco uso que tiene el jab y bueno no pudimos ver si se aguanta los dos cerrados no porque estamos en una división superior pero pero bueno ahora tiene un problema menos no tiene un problema menos ese problema era los ya ahora no tiene más este problema lo utilizó perfecto es más quiso como dar una nota no a ustedes que pensaban que no dominara el jab ustedes que pensaban que no dominaba el jab ahora lo domino y voy a ganar por eso porque realmente se le meta ganó con el uso del jab al cuerpo perfecto el jab al cuerpo que estuvo usando y bueno nos falta la duda que me queda a mí personalmente humildemente realmente es si se van con los 12 rounds como medianos en los 72 kilos este es el último problema que puede llegar a tener pero es el problema que tienen todos los boxeadores que son bloqueadores porque nunca sabemos si llegan a tener todos los rounds porque terminan liquidando sus oponentes antes de los 12 rounds de cualquier manera el problema grave que tenía munguía era su jab y ahora lo dominó ahora realmente está para un título mundial y quiero decir una cosa más chibi si munguía sigue entrenando su upper no hay quien lo pare literalmente por 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 round mete uno dos upper de knockout literalmente en todas las peleas de munguía en todas las peleas de munguía y si no es en todos los rounds cada uno cada dos pero mete dos o tres manos literalmente de knockout siempre el upper perfecto a la barbilla y para mí han sido dos peleas han sido una hasta el primer hasta el tercer asalto que es como dice franquito tórtala se quedó sin cardio seremeta y otra después del tercero hasta hasta el tercero lo veían mejor a munguía pero como que el polaco además de aguantar generaba algún tipo de ilusión en cuanto al boxeo que podía llegar a mostrar y después del tercer asalto se quedó sin cardio no sé se notaba quiero a ver se enteró faltando 15 días y que iba a pelear contra contra jaime munguía yo no sé las costumbres y las tradiciones polacas pero seremeta estaba tomándose una cerveza en el fondo de la pileta relajado cuál cuál chile ah vodka 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 polaco claro y le dijeron venía a pelear con munguía a ver yo no esperaba más de seremeta tampoco sinceramente no esperaba más de seremeta insisto un rival que siempre lo llaman para para probar a los demás y un rival con 15 días de entrenamiento no existió el campamento no puedo esperar más del polaco mira lo que me dice jorge proust abrazo enorme jorgito dice buenas hermanos pero no tanga larga dice que saben de que se cancela ringo frente a casemiro mira mira lo que hicieron con ringo de eus a mí me da bronca hermano porque estoy acá teniendo el celular por ahí está no han sacado a guillermo ringo de eus de su pelea con casa con casimero y va a estar nonito donaire si si bien es una pelea muy linda no ni todo en aire con contra casimero lo han literalmente sacado a guillermo ringo de eus que tenía el combate acordado tenía la posibilidad de convertirse en campeón ringo de eus que se había ganado el pelear contra contra casemiro después de series de victorias en la división finalmente hoy se anunció que será reemplazado ringo de eus porque esa pelea ya estaba confirmada será reemplazado por nonito donaire si no vamos a responsabilidad a donaire ni a casimero pero nada hay influencias superiores que pudieron realizar de mejor manejo una situación difícil de entender y esperemos que a ringo de eus se le dé la oportunidad pero si esa pelea está cancelada y va a ser no ni todo en aire contra casemiro contra casimero pero me lo confundo en él con el jugador de madrid pero contra casemiro contra casemiro va a ir no ni todo en aire a munguía siempre le buscan paquete dice corbalán volta polaco por excelencia claro short claro mi amigo pasa que de tanto preparar las peleas ya no sé ni cómo me llamo bueno chivi ciento tres semanitos para arriba le quiero decir a la gente que hoy vamos a estar se termina este evento ustedes comen ustedes comparten algo un trago una charla un momento un abrazo quizás bueno y una vez que están preparados cuando ya cumplieron con la bruja ya cumplieron con todos vuelven a la casaca boxing club porque sigue la sobredosis de boxeo hermano sigue la sobredosis de boxeo acá en la casaca boxing club voy a estar junto a dan y galline para ayer mal charlo y juanito montiel en una cartelera épica con isaac el pitbull cruz con francisco el bandido vargas con el argentino que ahora no me está saliendo el nombre pero pelea hay una no si se pospuso era iba a ir barrio nuevo pero no barrio no va a barrio nuevo y va otro argentino como y para pero no no te hagas chivi porque vos vas a vos vas a jalisco no te vas a jalisco con llaves en lo que uno dice que su última presentación él mismo dijo que su última presentación pero hay algunos que están diciendo que si gana chávez va a ir contra shake pot yo no creo que pase eso pero bueno chávez contra macho camacho júnior el hijo de macho camacho chávez júnior contra anderson silva el empresario chávez contra el inocente álvarez y vas a tener chivi la oportunidad no sé en qué momento no sé cuándo pero sé que en la en la cartel de la pelea estaría muy bueno si la pueden hacer con milton leyva que va a estar a cargo de los relatos que va a estar peleando el mexicano que justamente lo lo protege digamos de cierta forma julio césar chávez la pesadilla la pesadilla es un es un es un nene de 13 años me parece que tiene es una miniatura así que no sabe lo que boxea chivi tiene más técnica que todos los fenómenos juntos te juro por dios es una es una cosita así que pega y tiene tiene un cuerpo un estado físico loco bueno eso también va a estar entonces charlo montiel y toda la cartelera y chávez frente a macho camacho júnior una bonita pelea dice brian castaño es durísimo brian no para ya cumplieron con la bruja te delataste solo dice jorge muchachos cómo ven a cantar a castaño contra charlo dice iván coronel antes de ir cerrando la es verdad hay que corregir acá la sí 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 no llegamos justo a a meter el el gancho de no metimos el último no metimos el último salto pero tiene razón bueno chivi último paréntesis esto es 60 53 ya te digo pues hay que cerré vamos a poner que sí ganó igual ganó igual sí señor mi amigo sí señor 54 54 a ver chivi dame tu último palpitar de castaño frente a a charlo y vamos cerrando porque esto no para tenemos que descansar tenemos que comer y tenemos por supuesto que hacer las emisiones de boxeo que siguen aquí en este sábado plagado de boxeo en la casaca boxing club tenemos 115 manitos para arriba quiero que nos vayamos con 120 chivi impresiones de charlo frente a castaño pelea que vamos a narrar el 17 de julio aquí así que tus impresiones mi amigo de lo que va a ser germán charlo frente a bryan castaño el próximo 17 de julio en texas en la casa de charlo no va a ser en las vegas va a ser en texas exactamente primero que nada un saludo enorme a todos los que se quedaron con nosotros un aprecio enorme les tengo a todos me encanta ver las ideas que tienen los pensamientos los palpitares que y bueno castaño a pelear contra uno en la división que ahora mismo está gobernando no charme de charlo no para mí tiene oportunidades de hacerlo siempre hubo cierto cierto estativo de problemas post por fuera del boxeo con con el germán con germán no más que nada siempre hubo esta enemistad con el hermano vamos a ver qué pasa con esta pelea también no si es que están los dos juntos esto como una especie de paréntesis no para para decir que quizás no entra con la mejor mentalmente hablando no puede llegar a tener problemas con esto fuera de esto creo que como como lo dijo gomber en algún momento con respecto a otro boxeador creo que charlo es ganable castaño tiene un ritmo de boxeo impresionante creo que es uno de los más los más trabajosos que tiene la división realmente y muchas veces y fue esquivado por mucho tiempo también para mí tiene oportunidad de ganarle pero no le va a ganar por nocao creo que va a ser una pelea muy 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 aguerrida hasta el último round y si es así gana tranquilo castaño realmente por el cardio que tiene es y es y es impresionante el cardio y el trabajo que tiene castaño y es por esto que creo que que lo va a que le va a ganar tranquilo ahora no hay que tranquilo tranquilo entre comillas porque no hay que estar no hay que ser solso también no es llamar charlo tiene todo tiene todos los cinturones de la división y va a unificar y si llega unificar castaño pequeño detalle no si llega unificar castaño va a ser el primero el primero el primer latinoamericano en la super welter que consigue los cuatro cinturones no y así le va a ganar a canelo por tiempo no en ser uno de los primeros en en ser en dominar toda una división no si señor y yo voy a decir una cosa con respecto a esa pelea eso para mí la va a ganar castaño no sé de qué manera sí sí por no cao porque por puntos eso eso es mi temor no que pase lo mismo que pasó con la ara yo a castaño lo tuve 10 round a 10 round le día castaño 2 le día lara creo que la mayoría de los amantes del boxeo lo vimos ganar a castaño sobre lara y no le alcanzó y le dieron la pelea empatada y vamos a estar más visitante que nunca porque es la casa de charlo es en el patio de la casa de charlo y con todo lo que significa pelear de visitante yo creo que castaño va a tener que noquear puede noquear a charlo pero creo que esa va a ser la la forma de ganarle a charlo porque lo veo difícil ganando en tarjetas a menos que haya una superioridad absoluta y hasta incluso que lo tire que logre derribarlo si no me parece que si no es por no caos por lo menos en las tarjetas con con lo complicado que son muchas veces va a estar va a estar complicada no es imposible pero si va a estar difícil gracias que dios le siga dando la oportunidad de disfrutar este deporte el único en el que el hombre se enfrenta con el otro hombre dice ramón no vuelvo a intimar viejas anécdotas lo del reina del carnaval es muy privado y conocido dice jorge no conozco esa jorge le falta experiencia munguía saludo de cartagena dice orlando gente muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar del otro lado para que sepan porque méxico y tijuana tienen tantos boxeadores todos los días hay tiros a la salida de la secundaria dice short forma bueno a nosotros nos contaba juanito masías montiel que esta que es de los mochi sinaloa que él entra en el boxeo también más que nada por un tema de protección y por cómo era el barrio no le dice modernada por por una cuestión de defensa propio chivino claro esto pasa mucho esto también genera el hambre los boxeadores no termina haciendo que los boxeadores tengan un hambre tremendo salir de abajo y salir complicado una vida complicada los estás a ser incluso mejores y esto es un buen incentivo no hay un campeón ahora mismo creo que en los pesos en uno creo que es el peso mínimo o peso mini mosca que es un tipo que entró al boxeo a causa del bullying no es un mexicano que entró al boxeo a causa del bullying y termina siendo campeón mundial hay muchísimos barrera era perdón era marco antonio barrera el que empezó en el boxeo porque había sido así había sido robado en méxico en el df exactamente ya te digo el nombre porque sabes que desgraciadamente me lo olvidé mil perdones a todos pero creo que era julio martínez el que un chico que empezó no esté a mermúdez perdón esté a mermúdez en el mini mosca ahora mismo es el de la asociación mundial de boxeo regular no empezó el boxeo a causa del bullying y terminó siendo campeón mundial franquitos y señor es esas anécdotas y esas historias que sólo tiene el boxeo y que literalmente en cada uno de los boxeadores van a encontrar una historia señores se baja ese cierra el campamento de la casaca boxing club pero sólo por unas horas recuerden a toda esa gente que es nueva en el canal primero bienvenidos a todos segundo espero que hayan pasado una agradable velada y tercero muchachos esto fue la entrada esto fue la entrada se viene el plato principal se viene el germán charlo se viene julio césar chávez todo todo el boxeo acá en la casaca boxing club andy ruiz también entró al boxeo a causa del bullying dice ramón castro medina que grande andy ruiz el boxeador del pueblo los canelo lover le tienen miedo y envidia a munguía tranquila niñas no tenga miedo dice joan bueno señoras y señores gracias a todos nos vemos dentro de un rato chidi acreditado en jalisco el tipo tranquilo nosotros vamos a estar con charlo y montiel acá en la casaca boxing club la casa el templo del boxeo recordá que el motor la rama principal la columna vertebral para que este canal siga vivo y sobre todo que siga agregando contenido y material es que tenés que estar suscripto y tenés que darle me gusta por cada suscriptores y por cada me gusta que tenemos seguimos avanzando y agrandando esta hermosa raza chibi antes de despedirnos agradecerte eternamente porque yo sé que hoy tenías tu merecido descanso después de romperte todo laburando en la semana y me cayó un whatsapp y me dice estás solo chango si voy gracias chibi amigos hasta dentro de un rato hoy quiero que terminemos con 10.000 suscriptores chibi de si no renunciamos todos ahora es enorme gente gracias